Un gusto de saludarlos, calurosas mañanas, claro todavía nos queda algo de esta mañana, de día sábado y vamos a compartir como es habitual con el concejal Fernando Zapata, a quien lo tenemos acá ya a nuestro lado lo echamos de menos el sábado pasado Ojaico, Ojaiva Fui a ver Ojaiva Fui a ver Ojaiva Sí, hasta el Mar Flaco ¿Tocaron allá? Sí, se está muy bien Ah, por eso que no nos pasó ese dato No, no Ajá, ¿cómo está Fernando? ¿Lo pasó bien por allá en las termas, no? En primer lugar, muy buenos días, buenos días José, buenos días el señor de Radio Controlador Don José Basabre Don José Basabre, que es, leí un artículo que cumplía 10 años, 20 años No, 21 años, los años de la radio Oiga, a los bomberos le regalan una medalla en mérito por 3 años, por 6 años, por 10 años, por misión cumplida y aquí tiene que recibir su medalla de oro, yo creo Bueno, el señor está pendiente Muy buenos días, estimados auditores del programa Sabatino que patrocina nuestro debutado Ricardo Ricón González Nuestra oficina está ubicada en la línea de Vizquer, número 319 como punto geográfico frente a FONASA de nuestra gran y querida avenida Vizquer Todavía no se termina Todavía, yo propuse el consejo de que se revisaran las terminaciones porque es un proyecto que iniciamos en mi periodo ¿Pero no se está trabajando en eso? No veo movimiento, faltan bancos y faltan los faroles Por lo tanto, es un proyecto de hermosamiento de un plan de trabajo que hicimos en el año 2006 Porque las cosas hay que decirle, don José porque una de las críticas que yo recibí, críticas positivas de mi gobierno es que yo no cacareaba las cosas que hacía Hicimos hartas cosas en mi gobierno Entonces hay que cacarearla Y lo importante es decirlo porque muchas veces dicen Bueno, pues ya yo voté por don Fernando Bueno, y qué es lo que hace O qué es lo que ha hecho Por lo tanto, ya que usted me preguntó por la línea de Vizquer que se cambiaron las baldosas Incluso hay unas baldosas para la gente Para los chiquitos Para los no evidentes Y ese trabajo todavía no está para mí terminado No, para mí, para muchos no está todavía terminado Bueno Estamos diciendo que nuestras oficinas están ubicadas en la línea de Vizquer 319 Y ahí está la atención de lunes a viernes En horario de oficina Para todos los ciudadanos Para todos No solamente para los que votaron por rincón Sino que para todos los ciudadanos Que desean Necesitar algún tipo de ayuda ¿Ha estado entregando Las audiencias normales el diputado? ¿O ha estado un poquito complicado en tiempo? Se complicó Porque el tipo de elecciones Y después se fue al Congreso Al tema del presupuesto Y yo creo que vamos a dar audiencia La próxima semana Por ahí por el viernes o sábado Correcto Tentativamente Bajo ratificación de lo expresado Usted preguntó ¿La feria? Antes de entrar en materia Porque tenemos la pauta bastante larga de hoy día Porque hay muchas, pero muchas Entre nosotros aprovechemos Antes que llame el diputado Vamos con la feria Vamos con la feria Saludamos a nuestros amigos feriantes Un saludo especial Un saludo especial Ahí estaban los microempresarios renguinos Esforzados Gente de trabajo De lucha Un lugar más amplio Pero hay poquito árbol ahí Pero tienen su ramadita y ellos De una u otra forma ellos se arreglan Sí, para mí y para ellos mismos han dicho que está mejor Bueno, vamos con los limones porque me interesa el limón para las micheladas Para las micheladas ¿Qué es micheladas? La michelada es cerveza, limón, sal Ah, mire Ya, michelada ¿Sí? Para resfriar, dicen No, oiga, es exquisito Y refresca porque no es Una cerveza Sí Heladita Sí Unos tres jugos de limón O sea, tres limones Ya, ya Y un poquito de sal Sí Se lo recomiendo Yo, a mí, la cerveza, sí En tiempo de verano me gusta Porque refresca No es un trago como No es un fuerte No No es un ron No es una cosa que se da a la cabeza y lo deja mareito Pero cerveza, refresca Una o dos cervecitas Yo creo que ya queda bien Para un paseíto Cuando está en la casa relajada Sí, por supuesto No, el día de trabajo Porque ya ya se complica Ya, pero Pero vamos a la feria Ya Yo creo que para la fiesta de este fin de año Para todos No solamente vamos a decir que cocinan las mujeres Porque ahora también cocinamos los hombres Exacto Yo creo que la revelación hoy día es la cebolla Veinte cebollas Veinte Veinte por mil pesos Son chicas Ah, ya Ahora, la cebolla grande Esa bonita Doce cebollas por mil pesos Ya Para la chilena Y ahora la chilena viene Para la fiesta de la cena de fin de Además que la cebolla hace muy bien también Además Yo soy Tiene mucha fondad Yo casi todos los días Me comiendo la mitad de la cebolla Ya Porque somos fumadores Entonces eso Según los médicos recomiendan Ah, sí Sí, sí La cebolla hace muy bien Igual que el ajo El ajo está en la cabeza a 100 pesos Está barato ¿El ajo sirve para otras cosas también? Para muchas cosas Papas Porque yo tengo los precios de la feria De por ahí encontré anoche Un alistado del antiguo Aquí está, aquí está De unos dos meses atrás Y la papa había estado carita Y ahora ya estaba Allá abajo ya Y tenemos papa grande En una chiquitita Cuatro kilos por mil pesos Lo considero barato Ya Barato El proto verde Que viene Esa ensaladita de proto verde Palpadito A la noche de cena Es muy rica La ensalada de proto verde Pero quique bien hecho Eso tiene una técnica Claro, claro No es como hacer la chilena La chilena te pica la cebolla Tira el tomate Y le pones El proto verde tiene que quiquear Como a punto Exactamente Mi suegra lo hacía Pero de maravilla Yo no he visto No he visto Otro lado Que cruja un poquito Cuando uno mastica Claro Porque tiene una crución Además que también se pierde La vitamina El hecho de recocerlo mucho Exactamente Entonces el proto verde Está a mil doscientos pesos al kilo Más que el proto verde Como es liviano Por un kilo Este tiene bastante Claro Y el limón Como usted preguntaba A cuatrocientos cincuenta Subió un poquito Porque tuvo una oferta Hace dos semanas atrás A trescientos Tres cincuenta ¿Se acuerda cuando llegué Con la noticia? Manzana La encontré también Muy buenos precios A cuatrocientos pesos Una manzana No es la manzana grande Y tampoco la chiquita Manzana mediana Está yendo de portales Hacia el sur Uno, dos, tres, cuatro, cinco En el cinco puesto A mano oriente Ahí hay un puesto De manzana A cuatrocientos pesos Eso es lo que En ese grande rasgo Lo que pude apreciar Hoy día A las nueve de la mañana Estábamos ya ahí Visitando a los feriantes Mis amigos Porque ya me están agradeciendo Oiga, don Fernando Qué bueno que usted De los pesos Promueva la feria de Rengo Y que le compren los renguinos Y no le dejen la plata A los grandes Esto de comentar Saludar a los amigos De la feria Hace que nuestro espacio Fuerza, Trabajo y Acción Sea un programa más cercano Evidentemente Ayudar Bueno Nuestra política Nuestra política Y comenzamos así Como una bromita Claro 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 Como que yo voy a la feria Todo el año Entonces a mí No es extraño Que me vean en la feria Porque No se olvide Por dar los precios Correcto Ya entró Ya en el ambiente De los feriantes Cuando yo aparezco Bueno Porque yo aparecía En la feria Con una libreta Y no tanto Pensaba que era Inspector Otro que andaba Como acusando O sabiando Entonces estaba medio extraño Medio duro Ya Pero después ya se Yo le fui explicando Algunos Y eso le explicaron A los otros Si don Fernando Anda acá Porque Yo soy también Presidente No Soy parte De la comisión Del consejo municipal De fomento productivo Ya Entonces estamos muy ligados A los microempresarios Ya Para cerrar el tema Vaya a comprar la feria Está baratísima Deje el barat en Rengo Ayudémonos Entre los renguinos Tenemos que ayudarnos Esto es una comunidad El concepto de comunidad Y como usted bien dice Nuestra oficina parlamentaria Está bajo un manto Que es más profundo que eso Que es Nosotros estamos En el humanismo cristiano Porque Ricardo Rincón Y los que trabajamos ahí Somos de moda cristianos Y somos humanistas cristianos Entonces tenemos bien claro El concepto de comunidad Comunidad Significa ayudar Yo le ayudo a usted Usted me ayuda a mí El vecino le ayuda al vecino Y el otro vecino Le ayuda al otro vecino Y en eso Más allá de todos los precios También Sentirse la situación Que usted va y compra Y está entregando Un aporte A esa zona De que puede estar Detrás de un puesto feriante Hay una familia Y ese es el concepto Tenemos al diputado Tenemos al diputado Aquí el diputado Hoy día Tenemos que hablar Muy poca política Así que no habíamos hablado No, no, no No habíamos acordado de eso Diputado, ¿cómo le va? Muy buenos días Buenos días, José Buenos días, Fernando Un saludo a todos los Auditorios y auditoras Que nos están escuchando En nuestro tradicional programa Los sábados ¿Cómo está usted, diputado? Bien, bien Con altas actividades Ha sido una semana legislativa Bastante intensa Aún queda la próxima Que tiene también algunos temas De interés Vinculado a una de las comisiones De la que soy titular La de Constitución, Legislación y Justicia Me refiero al nuevo código Procesal Civil Que ha sido trabajado En la comisión Que integro Durante dos años Ha sido ya despachado En nuestra comisión Y nos aprontamos A dedicarle varias sesiones En la sala Para poder Explicar En qué consiste Esta tremenda Tremenda reforma Usted estaba Comentándonos De que ha sido Una semana Intensa En el aspecto Legislativo ¿Qué es lo que se ha estado discutiendo Hay que Es de importancia Para la comunidad Que sepa Lo primero El término Del código Procesal Civil En nuestra comisión Que Para nosotros Es un tema Importante Porque Pocas veces Se trabajan códigos En la legislatura José Eso no es algo Habitual Lo tradicional Son leyes Pero ver Un código Y en este caso Un nuevo código Procesal Civil Son trabajos De mucha complejidad Que demandan Decenas de sesiones En este caso Dos años De trabajo Eso posterior A la preparación Que tuvo que hacer El ejecutivo Del gobierno Sebastián Piñera Y el ejecutivo Del gobierno De Michel Bachelet Porque este es un Proyecto Que viene Desde esa época Pero como es tan complejo No da Muchas veces Para que un solo gobierno Pueda Realizar el proyecto Inicial Y de hecho Tampoco ha dado Para que una sola Legislatura Lo pueda despachar Nosotros lo vamos A terminar despachando Probablemente en enero Y con ello Seguramente el Senado Se abocará Todo el año Todo el año Como mínimo 2015 Imagínate la envergadura De lo que es un código Entonces estamos hablando De 6, 7 años Dos de esos años En nuestra comisión Y un poco más Considerando la sala En la Cámara de Diputados Y hemos tenido ahí Y estamos en este minuto Cada uno De los integrantes Afinando nuestras intervenciones De sala Que van a bordear Los 20, 35 minutos Cada parlamentario Si es que no media hora Porque obviamente Es un tema Que va a convocar En esencia A la Comisión de Constitución Legislación y Justicia Más los abogados De la sala Porque es sumamente técnico De mucho detalle De hecho Hasta esta hora Por ejemplo Que acabo de contactarme Telefónicamente con usted Estaba estudiando ahí Preparando los textos Me quedé hasta tarde Ayer en la noche Voy a dedicar mañana Domingo también A esto todo el día Y voy a seguir preparando El día lunes Martes Porque probablemente La intervención de sala Va a ser el día miércoles Eso por señalar Uno de los temas El otro Que fue más de sala Hice relación Con la ley Subvención especial Preferencial En términos De que el gobierno Reeditó Su intención Que se dio Durante la discusión De la ley De presupuesto De adelantar La subvención Especial Preferencial Y que perdiera En la discusión De la ley De presupuesto Y que ahora Lo trató De reeditar Con un proyecto De ley Y lo más dramático Todo sin contar Con los recursos Yo he dicho Permanentemente Que esto es un engaño Lo dije en la sala Cuando el presupuesto De la nación No tiene los recursos Para hacer Un adelantamiento Pretenderlo Para quedar bien Es un engaño Y no tiene los recursos El presupuesto Porque el presupuesto Está total Y absolutamente Desfinanciado Tiene una proyección De crecimiento Del país Del país Del 4,9 Que ya el Banco Central En su informe La semana pasada Redajó total Y absolutamente Por lo cual Va a estar más cerca Del 4 Que del 5 Porque el 4,9 Es muy cercano Al 5 Y cuando hay Menor crecimiento El país Hay menores ingresos Se recauda menos Por impuestos Y al haber menores Ingresos Se tiene menos Caja fiscal Entonces Ese adelantamiento Sin considerar Otra fuente de ingresos Porque perfectamente Si se dijera Que vamos a adelantar Pero se ponen Sobre la mesa Por ejemplo Plata de los fondos Soberanos Que están en Estados Unidos Eso es otra cosa ¿Ya? O se va a adelantar Pero se va a aumentar El techo De la deuda pública Y el país Va a endeudarse En los 150 millones De dólares Que cuesta esa medida Bueno Ningún problema Pero contra un presupuesto Desfinanciado Claramente El objetivo Es Uno solo Es Horadar El presupuesto 2014 Y eso constituye Un acto de responsabilidad Que no estuvimos dispuestos A aceptar Y por eso Logramos Rechazar esa medida Aparece como buena Claro ¿Cómo no va a ser bueno Adelantar la SEP? Pero sin presupuesto Es decir Un espejo Un engaño Diputado Lo llevo A otro terreno Yo le quiero hacer Dos preguntas Ojo Fernando Para terminar con este tema Porque me preguntan Muchos Sobre todo Los profesores Directores de establecimientos La ley SEP Está asegurada La ley SEP Es ley permanente De la república Así como entraron Los primeros medios Este año El próximo año Entran los segundos medios Tienen ley SEP Ojo Tienen ley SEP Porque está en el cronograma Y después Los años siguientes Los terceros y cuartos La ley SEP Es una ley permanente Del gobierno De Michel Bachelet Y por lo tanto Por ser ley permanente De la república Está garantizado Su funcionamiento Pero de la forma Que la ley permanente Establece Así yo creo que Les quedó claro Con esa información Diputado Diputado Yo quiero hacerle Dos preguntas Dos preguntas Primero Sabemos Estamos claros Que en nuestro programa Del día de hoy Estamos en un día De restricción Hablemos de restricción Política No se pase Para la punta La restricción No es política La restricción Pues yo soy un político La restricción Es para llamar A votar Por alguna candidatura Fuera de eso Se puede hablar De la política Que se quiere En el país Si la dictadura Ya terminó en Chile Así que no nos pongamos Tan graves Ya bueno diputado Entonces La primera pregunta ¿Existe preocupación En algunos medios De comunicación Por algunos Cientistas Políticos A ver Dirigentes De De instituciones Que Bueno Mañana está La segunda vuelta De la elección presidencial Y se prevé Que habría Una muy baja votación Además Unido a ello El calor Que va a ser Mañana Que está anunciado Entre 30 y 31 grados En la zona central Por lo menos ¿Cuánto grado? 30 grados Es lo que están Anunciando Pero La preocupación Es que Bueno Hacer un llamado Porque esto Va más allá De Fuera Porque Quieren votar Hacer un llamado Como lo hicimos La otra vez Para el 17 de noviembre Por esta misma radio Donde La iglesia evangélica La iglesia católica También pedían A los ciudadanos Apoyar El sistema democrático Y republicano De este país Esa es la Pregunta Diputado Cómo Incentivar A que la gente Participe Ya que hoy día Existe el voto Voluntario Efectivamente Y que como yo he señalado No es Una Buena Política En materia electoral La del voto Voluntario Ya Entre otras cosas Por esto Porque cuando Se producen Escasas participaciones O vota La mitad Del padrón electoral Como acaba de ocurrir En noviembre Entonces Usted De una u otra forma Disminuye La representación De todos los candidatos Que participan En términos De sus porcentuales De voto Porque no es lo mismo Obtener el 20 del entero Que el 20% De la mitad Y eso yo creo Que ya no es bueno Tampoco es bueno Porque Yo creo que debe ser visto Siempre como Un deber Es un derecho Deber Definido De esa forma Por muchos Cientistas políticos Derecho Deber O deber Derecho De manera tal Que lo que Podemos decir De la gente Es que es importante Que participe Es muy Muy importante Participar Porque además Es la legitimidad Moral Que cada uno Debe tener Para después Poder opinar ¿Cuántas veces No ha pasado Y lo sabemos Todos Que en una familia Conversando De política Porque se conversan De muchas cosas En una familia También se conversa De política Uno de los integrantes Es cuestionado En sus opiniones Porque no Fue a votar Eso ha pasado Y ha pasado Pasaba ya en la época Del voto con excusa Cuando tú tenías Por ejemplo La excusa De estar a más De 200 kilómetros Que era lógica Para no Votar Sufragar Entonces La persona Que lo usaba Con abuso O mañosamente ¿Cuántas veces Yo conocí Muchas tallas Sobre eso? De que no tenía Mucha validación Sus opiniones Y ni siquiera Se hacía cargo De ellas Cuando había Un proceso electoral Y las familias Conocen Todo lo que opinan Sus familiares Como piensan Por algo son familias Claro Entonces también Es una forma De validarse moralmente Para poder emitir Opiniones en la sociedad Y poder participar Como corresponde En los debates Que se dan No solo En la familia Sino que en la sociedad Respecto de la cosa pública La cosa pública Es tanto más importante Que la cosa privada Porque involucra a todos Lo privado Involucra a algunos Solamente Lo público Nos involucra A todos Es re fácil Decir Tal o cual Dirigente Es re malo Sin hacerse cargo Nunca A lo menos De participar Para elegir Entonces yo creo Que en eso Tenemos que ser Todos los chilenos Mucho más Responsables De lo contrario Cuando seamos viejos Nosotros mismos Nos vamos a Cobrar la cuenta De las cosas Que no hicimos Y debimos Haber hecho Y no me cae Ninguna duda Que entre ellas Siempre va a estar Si nos preocupamos Poco o no De lo público Que en definitiva Es lo que Dice relación Con el otro Con las otras personas Con las que convivimos Con las que vivimos Con las que hacemos sociedad Y en este caso Con las que hacemos país Y construimos país Bien Gracias por esa respuesta La segunda pregunta Acá aparece En un periódico Local Que dice Una denuncia Intexpondrá El diputado Y jefe De la bancada DC Ricardo Rincón En el ministerio Público De Arrancagua Para que investiguen En profundidad Las causas Del lamentable Accidente Esto ha ocurrido El 4 de diciembre Entre un tren Y un camión En el cruce Las Bandurrias De la comuna Requinoa Que es la comuna Que está aquí Vecina de nosotros Que terminó Con la vía De maquinista Del tren Y ayudante Diputado ¿Qué pasa Con Ferrocarriles Que hace muchos años Está cada día Tambaleando Y hoy día Manejamos la información Acuérdense Que hubo una reunión En Equinao También Por los vecinos De aquí en Rengo Y en otros cruces De otras comunas Han quitado Lo que podríamos decir Van en Ruces Guardacruces O banderillero No Guardacruces Guardacruces Explique Los diputados De esta denuncia Y yo creo que Esta denuncia Yo creo que Tendría que ir más allá Y debe ser Un compromiso futuro Y a corto plazo De que Ferrocarriles Vuelvan a colocar Los guardacruces Porque Estamos viendo Los accidentes Que ocurren Lo que pasa Fernando Es que Este Accidente De Comienzos De Este mes Que tú relatas En la querida Y vecina Comuna de Requino Y seguramente Mucha gente De Requino No puede estar Escuchando A mi juicio Puede tener Por causa Algo que es De concretarse De probarse O acreditarse Gravísimo Me refiero Me refiero A la falta Por no decir Nula Mantensión De los Automotores Y vagones En general De Ferrocarriles Eso Es Algo muy Grave Y de Concretarse Evidentemente Va a significar Un remesón Muy fuerte Al interior De EFE Y particularmente De Trenes Metropolitanos Que es la filial De EFE Que opera En este tramo Desde Rancagua Hasta por lo menos San Fernando Con el tradicionalmente Conocido Metrotren Y esto lo digo Porque yo tengo Ciertos antecedentes Que Al aportarlos En esta denuncia Podrían Llegar a esa Conclusión De partida Hay uno Que a mi Me alertó Cuando Se le informó Por Algunos Conocidos Que El accidente Había implicado Un Impacto En la parte Posterior Del vehículo Que había atravesado Es decir El vehículo Estaba terminando Su cruce No estaba Iniciándolo Ni menos Estaba A mitad De Pasada En lo que es La vía férrea Y ese hecho Unido A la muerte De los dos Maquinistas Del tren Del tren Hacen A lo menos Plausible La tesis De que no Se aplicaron Los Frenos O De intentarse Ellos No funcionaron Lo segundo Implica Que hay Problemas De mantención Porque Cuesta Creer Que habiendo Pasado Prácticamente En buena Parte El Camión Creo que era ¿No cierto? Un camión Tolva Que además Tiene una Dimensión Más o menos Grande Habiendo Pasado En buena Parte No se apliquen Los frenos Eso Cuesta Creerlo Estaba Ya Totalmente Dimensionada Visualmente Por tanto La superficie Impacto No es alguien Que estaba Por iniciar O recién Iniciando El cruce Entonces Cobra Fuerza La tesis De que Los frenos No funcionaron Si no funcionaron Hay un problema De mantención Y hay otros Antecedentes Que indicarían Que existen Problemas De mantención Como por ejemplo Que las empresas De mantención Las dos Que han Estado Incluida La última Han quebrado Es decir Un servicio Externalizado Con empresas Que quiebran Usted tiene que Preguntarse Quien hace La mantención Podría darle Más datos Pero no quiero Latear Perdón A nuestros Auditores Y auditoras Pero eso Es lo que ha Gatillado Y está gatillando Nuestra presentación Que vamos a hacer La próxima semana Porque el fiscal Regional no estaba Por compromiso De su servicio Este día Viernes Y la hemos postergado Para la próxima Semana Para entregarle Los antecedentes Directamente A él Estoy habilitando Un abogado De mi bancada Para que pueda Seguir El tema Lo estamos haciendo No solo Como diputado Por este distrito Sino como jefe De bancada Dado que La empresa De ferrocarriles Es un tema Que debe importar No solo a la región Sino que a todo el país Y donde creemos Que Igual que ayer Hoy Se sigue Administrando Y gestionando Así que no Así que no Vaya Todos los temas Todos los temas Públicos Con mayor razón En este Que es tan importante Como el transporte Público De pasajeros Y que termina A veces Lamentablemente Comprometiendo Vías humanas Y tengo la firme Convicción Que el gobierno Sebastián Piñera Lo ha hecho Mal Igual como lo hicieron Mal gobiernos Anteriores En esta materia ¿Por qué? Porque creo que No ha existido Una política De Estado Profunda Real Concreta Que permita Y tenga por objetivo El desarrollo Del transporte Público Pasajero Vía tren Y eso significa Una modernización Donde hay que meter Muchos recursos Pero yo creo Que esos recursos Son necesarios Y hay que Colocarlos Solo un dato Lo digo siempre Pero lo recuerdo Dos millones De pasajeros Dos millones De pasajeros Al año Mueve solo En la región De O'Higgins La ferrocarril Del Estado A través de su filial Trenes Metropolitanos S.A. O sea 170.000 pasajeros Mes Se trata De un servicio Muy muy importante Y sería De alto riego El que esto fuera Y terminar Haciendo efectivo Que no hay mantención Al servicio mismo Bueno Lo curioso De este accidente Diputado Fue precisamente Que Fallecieron El maquinista Y su ayudante Cuando habitualmente Esta situación No ocurre Exactamente Y eso También Es parte De Los antecedentes Que se están colocando Sobre la mesa Por lo que saben En términos De sostener Que aquí Hubo Algo mucho más grave Y que eso Más grave Puede haber sido Y creemos Que de hecho Así fue Que los frenos Simplemente No respondieron Y no respondieron Porque hay problemas De mantención Y si hay problemas De mantención Tenemos entonces Una situación Mucho más grave Se pueden configurar Cuasi delitos De homicidio Eso lo que queremos Tienen que definir Chile En los años 30 40 Era la palanca Del desarrollo Del transporte En nuestro país Bueno Diputado Muy contento Muy contento Todos Especialmente Los vecinos De Rincónada De Malambo Estuvimos ahí La semana pasada Participando En el acto De reinauguración De De la Planta De APR Del agua potable Que hace 40 años No se hacía nada Y estaba totalmente Colasada Bueno Contento Porque fuimos partícipes Y estas cosas Hay que decirles Porque cuando Uno es hombre público Llámese concejal Alcalde Diputado Y si no dice Lo que hace La gente cree Que uno no hace nada Por lo tanto Yo estoy muy contento Diputado Estamos contentos Porque con usted Hicimos Fuimos arrancamos Varias veces No una vez Sino que varias veces Incluso lo entrevistamos Con el intendente De la región Para sacar Este proyecto adelante Y no solamente Fuimos a cortar la cinta Por lo menos Estamos claros Que usted y yo No solamente Aparecimos para la foto Por lo tanto Quedó muy contenta La gente De la rinconada Malambo Diputado De todas estas gestiones Que hicimos Y se coronó En forma exitosa Este mejoramiento Que Volcó los 430 millones De pesos De inversión Y hoy día La gente De la rinconada Malambo Tiene el agua potable Que se puede Induchar A las 7 de la tarde Con potencia Por supuesto Es un tremendo Proyecto Trabajamos O ayudamos Aportando con Nuestros granitos De arena Durante varios años Los vecinos Y especialmente Los dirigentes Saben que Los acompañamos En todo lo que Estuvo De nuestra parte Y en nuestras Posibilidades Ahí estuvimos Catepeando Por el famoso Problema Del terreno Que era privado Que había Toda una discusión Jurídica Y una posible Desproviación Etcétera Y tuvimos reuniones En Rancagua Personalmente Incluso tuve reuniones En Santiago En el MOP El número De llamados Telefónicos Que hicimos Porque también El consejal Fernando Zapata Hizo mucho Y los propios Dirigentes Hicieron nuestros Tantos Son Incuantificables Estuvimos en reunión Con la asamblea Fuimos a terreno Mandamos oficio Bueno Aportamos Con un granito De arena Y por eso Que estamos Muy contentos Porque este proyecto Haya podido Ver la luz Y se haya Concretado Pero además Quiero reconocer El rol De los dirigentes Y dirigentes Que han sido Fundamentales Para esto Yo creo que sería Bueno invitarlo A uno de nuestros Programas de radio Fernando Tal vez Próximo fin de semana También para hacerle Un reconocimiento Público Porque Aquí Eso fue lo más Lo más Importante Aquí Ni siquiera El rol De nuestra Oficina Parlamentaria Ni siquiera El rol Del MOC O el rol De cualquier Autoridad Que por cierto Aportaron Fue lo determinante Lo determinante Fue La voluntad Decisión Internacional De los vecinos De decir Esto no da Para más Esto tenemos Que mejorarlo Y como sea Tenemos que Sacar Un nuevo sistema De APR Totalmente Repotenciado Y esto es tan así Que hasta la Mantensión La conservación De la copa Antigua Fue una Decisión Que vislumbraron Los propios Dirigentes Y los propios Vecinos No fue un Acto de ocurrencia Del MOC Ni de nosotros Tampoco Los propios Vecinos Dijeron Para qué vamos A perder Esa Antigua copa Si con una Pequeña Mantención O Remozamiento Podemos tener Un segundo estanque Que pueda servir Para otros fines Como por ejemplo Guardar agua Para emergencias Frente al incendio Tener agua Disponible Por lo tanto Frente a calamidades Públicas Como son los incendios Para los bomberos Bueno Creo que el reconocimiento A los dirigentes Es lo más importante Y yo muy contento Igual que tú Lo sé Fernando Por este camino Que se ha concretado Después de varios años Como suele suceder Con los grandes proyectos En términos de que Uno sabe Cuando se inician Pero no necesariamente Cuando van a terminar Concretarse Y ver la luz Eso pasa con todos Los grandes proyectos Y yo muy muy contento Y un saludo Arriconada De Malambo A todos sus vecinos Sin particularizar En ninguno En todos los dirigentes Por lo que han hecho Por esta linda localidad Diputado Felicitando a O'Higgins Pero soy regionalista Pero soy regionalista Pero soy regionalista Uno sabe Usted sabe Que siempre uno Tiene un equipo preferido Pero también tiene otro Y en este caso Lo mío es O'Higgins Siempre he ido al estadio He ido a la barra El O'Higgins Uy, uy, uy Uy, uy Además, José Fue como una revancha No le habrá ganado La U a la Católica Pero le ganó El O'Higgins O sea, no habrá sido La azul Sino que fue la excelente Como andaban Con los colores cercanos Pues ves Claro, pero Como le digo Siempre Yo sigo de la U Y bueno Pero uno tiene Su segundo equipo Y en este caso Uno Alentada al equipo De O'Higgins Cuando jugó la final Con O'Higgins Ahí tenía El corazón medio dividido No, yo estaba con O'Higgins Ah, bueno Esto pasa A mí también me pasa Yo soy de la Unión Española Y nunca reniego de ello Mi familia siempre ha sido Vinculada A la colonia española Mis abuelos Todos españoles Mi padre español Etcétera Pero Mi segundo equipo Es O'Higgins Y sobre todo Porque además En este caso Se da la coincidencia No pasa en otras regiones Pero en este caso El club De primera división Deportes O'Higgins Lleva el mismo nombre De la región Entonces hay total coincidencia Entre el club Y el nombre de la región Eso no pasa en todas partes Y además No es efectivo Que sea de Rancagua Ustedes sabían eso, ¿no? A ver Me está mirando No, porque los Rancaguinos Se lo atribuyen Como propio A Deportes O'Higgins Aquí dice 7 de abril Del año 155 Se funda O'Higgins Siento, Francisco Se llama Deportes Rancagua Esta cuestión Se llama Deportes O'Higgins Ya Como la región Entonces Deportes O'Higgins Es de la región Exacto Las instalaciones de O'Higgins Donde funciona O'Higgins Están en Rancagua Están en Requinoa Están en Requinoa Y se llama ¿Cuánto es? Monasterio Monasterio Celeste Exactamente Bueno, diputado Le mandamos entonces Nuestra oficina parlamentaria Se une a este gran triunfo Mandar un saludo especial Al gran gestor de esto Al entrenador Don Eduardo Berizo Y a todo el plantel Nosotros Nos sumamos públicamente A eso que usted ha dicho Lo hicimos, fíjese Tuvimos la posibilidad Gracias a UCB Televisión En una entrevista Que nos hicieron directo Desde el Congreso En plena actividad legislativa Gabriela La conductora del programa Que sabe que Somos de esta región Y de que estábamos Expectantes por el triunfo Nos dio el pase Y pudimos ahí públicamente A través de UCB Televisión Felicitar a Deportes O'Higgins A Claudio Hoffman A su entrenador Al cuerpo técnico Jugadores Directorio Hinchada Una hinchada Y una barra Además De luto De luto Porque Tuvimos padecimientos Graves En el verano Fue una barra Por tanto Que Cerró Como se dice por ahí No obstante Estar de luto De duelo No obstante Tienen mucho Y si Sagi Fueron los Jóvenes Exactamente Y además Con otra Otra condición Y característica Que yo resalté A través de UCB Televisión El primer equipo En la historia deportiva Nacional Que gana una estrella Sin haber sido Local Y sin que se le haya Permitido La localía Usted lo sabe Muy bien Porque yo Fue muy crítico De la decisión Inadecuada Del intendente Regional De no Apoyar La propuesta De alcalde Carlos Soto Para que el Estadio de Rengo Continuiera De local A Deporte O'Higgins Y eso significó Que Deporte O'Higgins Tuvo que ir a jugar De local A La Pintana Imagínense Pues a Curicó Si una locura Le baja El bordero Dificulta El traslado Y desplazamiento De los hinchas Hinchas que además Habían tenido Mucho sufrimiento Por lo que había Pasado en el verano No Fue una muy Muy mala decisión Y eso hace Más meritorio Aún el triunfo Y esta primera Estrella De O'Higgins Bien Eh Diputado Bueno Estamos llegando Al término De esta conversación Ya vamos a estar El próximo sábado Nuevamente Conversando Quizás haciendo Un resumen De lo que Va a ocurrir Mañana Domingo 15 Y A puertas también De la Navidad Así que Lo dejamos Para que Siga realizando Sus labores propias De Diputado Estamos llegando Ya a Rengo Así que Un saludo A todos los Renguinos Y Renguinas Que tengan Un buen Fin de semana Y no Nos olvidemos De cumplir No solo Con nuestro Derecho A sufragar Sino también Con nuestro Deber De sufragar Miren ahí A todos Los compatriotas Que están Lejos de la casa Lejos del hogar Que siguen Siempre Añorando A Chile Que sueñan Con la empanada La cuesta El vino Y nuestros Lindos territorios Más de un millón De chilenos Que están luchando Por tener Derecho Que podrían Perfectamente Ejercerlo En la embajada Y consulado De Chile En los distintos Países del mundo Y ellos Están peleando Por lograr Ese derecho Imagínense Nosotros Lo tenemos Verdaderamente Ejercámoslo La participación Siempre Es importante Bueno Nos vamos A reencontrar Quizás mañana En algún Local De votación Vamos a estar Escubriendo Lo que va a ser Este acto Eleccionario En algún lugar De votación Nos vamos A encontrar Para que Conversemos Diputado Me parece Yo seguramente A las 12 Voy a estar Llegando acá A Rengo Luego de Subragar En Coinco Y de acompañar A mi señora Subragar A Granero Bien Diputado Un abrazo Que estén muy bien Ya Chao Chao Ahí estaba El diputado Ricardo Rincón Bueno Aproveche De despedirse Fernando Muy bien Bueno Nos ha tardado No Todavía no Ah Perfecto Ya Bueno Estamos llegando A fin de año Mandar un saludo Cariñoso Afectuoso A todos Los que nos Escuchan Este programa Y también A los que No nos Escuchan Un saludo Afectuoso De navidad Que en la navidad Hoy día Hay voces Ya muy claras De no al consumismo No Que no va a venir El próximo sábado El sábado 21 No sé Yo no conozco El día de mañana ¿Usted? Tampoco Pero tengo toda la intención De venir Ojalá Si Dios Mediante Dios Si lo permite Me gustaría estar aquí El 21 Como el 28 No pero igual Estamos haciendo El ánimo Que hay muchas voces Que se están leyendo De que la navidad Es algo especial Que tiene un sentido Profundo De lo que es Venir Jesús A la tierra Con un mensaje Divino Con un mensaje De paz De amor Y no Volcarse a la En Radio Bravo Fuerza Trabajo Y acción 30 minutos De conversación Comentarios Temas de actualidad El resumen De la labor Legislativa Y actividades Desarrolladas En el Distrito 33 Por el diputado Ricardo Rincón Por su sintonía Muchas gracias De tu corazón ¡Adiós! No pararemos Con Ricardo Rincón Ricardo Rincón 24 grados 24 grados En Rincón ¿Cómo está? Muy buenos días Estamos iniciando Esta transmisión En Radio Bravo FM 106.7 Soy Patricio Salas Para dar la cobertura En un día de fiesta Para nuestro país La fiesta cívica Que debiera reflejarse En las urnas Mira te cuento Acá estuvimos En Rengo Apareció un voto Marcado En una mesa de mujeres En Luis Galdámez El voto El voto era de Bueno Ha sido Una buena experiencia Sin duda Le estuvimos informando Durante todo el domingo 17 de noviembre Agradecemos su sintonía Nos reencontraremos En la segunda vuelta Este domingo 15 de diciembre En Decisiones 2013 Por Radio Bravo 106.7 La Navidad Llegó a Casa Zúñiga Miles de productos A precios De liquidación Ven a nuestras tiendas Y adelanta tus regalos En electrónica Línea blanca Computación Telefonía Muebles Y juguetería Mágica Navidad 072-251-2838 Desde tu celular Desde tu teléfono fijo Marca 072-512-2838 Visítanos Síguenos Súmanos A tus contactos Y llámanos Forma parte De nuestras redes sociales Conéctate A la 106.7 En la programación Del sábado De Radio Bravo A continuación Presentamos La Unión Hace la Fuerza Un programa Presentado Por la Unión Comunal De Juntas De Vecinos De Rengo 60 Minutos De Información De las Actividades De su Unidad Vecinal Conduce José San Furgo El tiempo y el destino Me han golpeado sin cesar Mas yo sigo adelante Sin dejarme doblegar Pues no vale llorar Tampoco suplicar Hay que pensar Que todo pasará Yo tuve los amigos Y al final El final La vida sigue igual El vino, las mujeres La parranda y el amor Son cosas que en la vida Recompensan el dolor Debemos sonreír Morirnos por vivir Porque al final De qué vale sufrir Yo le aposté a la vida Que jamás iba a llorar Y a veces le hice trampas Para poderle ganar Pues yo no sé perder Nací para triunfar Y aquí ya ves Yo estoy Y río igual ¡Eh! Y aquí ya ves Y aquí ya ves Mi corazón Seguí siempre adelante Sin prestar mucha atención Al tiempo yo me alié Y la pena se fue Porque el dolor Mi amigo siempre fue Jamás se cumplirán Aquellas cosas que soñé Pues en mi largo viaje Tantos sueños olvidé Más tanto recogí Y ya tanto viví La unión hace la fuerza Un programa presentado Por la Unión Comunal De Juntas de Vecinos de Rengo Don Mario Griseño ¿Cómo le va? Muy bien Y que han venido desarrollando Diversas actividades Y ahora como se acerca Navidad También están desarrollando Una actividad Relacionada precisamente Con esta fecha Eh... Karen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Buenas tardes Contenta de estar aquí Nuevamente en este programa En buena compañía también Puedo decir yo Y... Bueno, con altas cosas Ya estamos A una semana de... La promoción Me comentabas que habías estado Hace poquito En la Villa San Benito Sí Y también Junto con promocionar Esta actividad Todavía están recibiendo Regalos, ¿cierto? Sí El viernes terminamos La campaña El regalo En el Colegio Asunción Recordar que primero Lo hicimos en el Colegio En Tilen Luego otra semana En el Colegio Asunción Gracias a Dios Nos fue súper bien Eh... Nos faltan regalos Para niñitos todavía Así que el llamado Esta semana Eh... El... La campaña de la pelota Parece que vamos a tener que hacer Así que... Todas las familias Acercarnos a la familia Y... Y... Que nos apoyen Ese día en la Navidad ¿Cómo ha estado el apoyo En la colaboración De las personas? Bien Sabes que... Bueno Por parte de los jóvenes Unidos por Rengo Hay varias comisiones Están todos trabajando Están súper entusiasmados Los chiquillos Ellos mismos Se han conseguido Eh... Donación en el comercio Con los amigos Y... Y por parte Hola Luis Galdámez Y la actividad empieza Alrededor de las cinco y media Tenemos... ¿Es todo un programa? Sí... Sí... Tenemos Juego Inflable Después viene el show de Navidad Y por último Terminamos con la entrega De regalitos Y un pequeño cóctel Para las familias Estamos hablando De 250 familias Las más vulnerables De la comuna Y aparte de eso Bueno Con los números artísticos Y... La familia Nosotros no nos cuesta hacer una campaña El regalo Y llegar y dejar el regalo Queremos ir más allá Y que la familia realmente Sientan ese espíritu Y esa solidaridad De la comunidad José, con Karen ya nos conocíamos, ella ha estado en nuestra sede también promoviendo algunos eventos y yo me acuerdo que fue muy bien acogida cuando la oportunidad que tuve. Que tu lideras ahí así que yo la felicito porque esto de 250 familias que dices tú, pero detrás de eso viene una tremenda cantidad de niños que son los que se van a beneficiar con esto. Y que lindo, que lindo porque, te vuelvo a repetir, que la juventud se involucre en esto porque siempre somos los adultos mayores o los dirigentes ya los que andamos metidos en estas casas. Queremos formar lazos ahí y nosotros, bueno, aparte del objetivo de aquí de esta navidad, de entregar ayuda al más necesitado, también es darle espacio a los jóvenes. Y eso es súper importante porque hay muchos que tienen las ganas y no saben cómo aportar. Entonces nosotros aquí les damos espacio para desarrollarse. Acá en esta actividad cada uno ha puesto su talento, sí. Porque nosotros también nos caracterizamos por ser súper serios. Entonces queremos que esta actividad realmente sea linda para las familias. Eso es nuestro objetivo, que realmente las familias disfruten y se lleven algo de calidad. Entonces va a ser el próximo sábado esta entrega de juguetes, esta actividad importante para los niños en la escuela. ¿Fue? Ah, sí. O sea, a venir a contarnos cómo les fue el día sábado 21. El día 21 va a ser difícil tenerla por acá. Sí. Y aparte de reiterar el llamado a los jóvenes, el que quiera sumarse, ese día en la escuela Luis Galdame, nosotros vamos a estar todos. El que quiera cooperar ahí, llega y nosotros lo vamos a recibir súper bien. Y también a la familia, la campaña de la pelota. Así que el que quiera sumarse aquí, apartar con un regalito, en el Colegio Asunción lo van a estar recibiendo. Perfecto. Gracias, Karen, por venir, ¿eh? Gracias, Karen. Gracias, Karen. Gracias, ¿sabes? Gracias, Karen. Gracias, Karen. ...me voy, será mejor, sí. Sin olvidarte no es asunto sencillo Te me clavaste en el cuerpo como un cuchillo Te me clavaste en toque de tus sueños Te me clavaste en el cuerpo como una misa Sin llanto y sin sonrisa Que el cielo y tu madre cuidan de ti Me voy, na 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 No lo ves como eres ese para mí No sé cómo se puede Ya de ti Quieres ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La Unión Hace la Fuerza Un programa presentado por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Rengo Ya se viene preparando hace ya dos semanas Dos semanas que hemos estado en contacto Y para una celebración que va a haber el día 21 en Rosario Así que, Gonzalo Muy buenas tardes Un gusto de tenerte acá en el programa Y los micrófonos son tuyos Gracias, Omar Y buenas tardes a los auditores José Hola, Gonzalo Bueno, estamos hace dos semanas Con los niños catequistas que van a hacer un poco Mostrarnos lo que es la Navidad El sentido de la Navidad Que todos sabemos que no es ni el viejo pascuero Ni el árbol de Pascua Ni los regalos Es el nacimiento de Jesús Y posterior a eso Se hará una entrega simbólica de los regalos Para no hacerlo tan tedioso O sea, son muchos niños Entonces ¿Cuántos son aproximadamente? Don Mario va a tener la cifra Sí, mire Yo solamente El problema de tele en Rosario parece Bueno, va a ser un poco simbólico Unos 5 o 10 niños máximos por cada junta Y vamos a habilitar algún estano O conseguir con el Colegio Bonal Francisco Correa Que nos presten las dependencias Para hacer entrega del resto de los regalos Así que desde ya invitar a toda la gente de Rosario Por lo tanto Él se encarga Porque es un tipo muy organizado El viejo pascuero Manda a sus representantes A sus representantes Exactamente Pero nosotros tendremos lo original Y bueno El señor alcalde también Que está invitado a esta actividad Para que también Haga entrega de estos regalos Entre paréntesis Quiero acotar que En la Plaza de Rosario Se instaló un árbol de Navidad Está muy bonito Y a partir de la próxima semana Y la parroquia Se ve preciosa en la noche Además Muy bonito el árbol ese Que la idea es genial De colocarlo donde lo pusieron Entonces Y Bueno Es algo diferente Uno ve y recorre también Las calles de Rengo en la noche Y es maravilloso Ver como Por todas las calles principales Hay mucho adorno Se está viviendo Nunca había existido Un árbol de Pascua En Rosario Gracias al apoyo Del señor alcalde Pudimos este año Instalar un árbol de Pascua Y el otro año Pretendemos hacer A lo mejor Ornamentar más Más calles Y hacer otra Otra actividad También para Para la gente De Rosario Por supuesto Mira Dentro de las mismas Conversaciones que hemos tenido Nosotros como dirigentes En las reuniones Habían una serie de ideas Después hay que envolverlos Clasificarlos Por la edad Por colocar el nombre Entonces Son muchos días de trabajo Entonces No había como el espacio Yo creo que A lo mejor Próximo año Si estamos Si Dios nos da vida Yo creo que Vamos a tener que empezar A planificar esto Y Con mucho más tiempo Porque también Nos hemos visto También envuelto En este asunto De Comunal de Junta Vecino Eso lo vamos a replicar La próxima semana Si Dios quiere En Esmeralda Y el 29 En Cerrillo O en algún sector O en alguna localidad Claro Para tratar de cubrir Tratar de cubrir Todos los sectores Cosas que No queden Sectores Que después digan Que todo se hace En la Plaza de Rosario Y en la Plaza de Rango Sino que Tenemos muy bien Pensado Hacer eso Para que Todas las personas Estoy un poquito Eufórico Porque Estuve viendo Esta semana Que El proyecto Para el año 2014 Que presentamos Que va por Ya va por El otro lado También Para más cosas Que es la Esterilización También Estamos admisibles O sea Falta que lo vote La La Nos ha felicitado Mucho También Por El trabajo Que hemos desarrollado Así que Esto es bueno Para la comuna No solamente Es bueno Para todo el mundo Así que Por eso Muy bien planificado Lo que se ha hecho Vamos a estar En el sector De Emerald Y vamos a estar En algún punto Del sector oriente Que se está viendo Que es el Cuál es el más preciso Cosa que todo el mundo Converja en ese lugar Para poder Ese día Llegar A sus mascotas Lo importante Es que nadie Quede Sin la posibilidad De vacunar O desparasitar A sus mascotas El reino El reino El día domingo Era hasta las seis Y nos tuvimos que quedar Hasta las ocho Entonces Han demostrado Una tremenda voluntad Y ellos Quieren terminar Pero muy bien Con el asunto Del proyecto Así que Qué bueno Gonzalo Que las cosas Se estén dando Bueno y invitamos Tal como lo dices tú Invitamos a toda la gente El día El día 21 A participar en esto Porque también Es algo inédito Los últimos meses Gonzalo Bolivar entonces Haciendo esta Invitación Para el sábado Feria navideña No hay en Rosario A ver Se autorizó Una pequeña feria Para el día 21 Ya Tienen que acercarse A la oficina municipal De Rosario Ya Quienes deseen participar Ya me lo habían preguntado Y acá en Rengo Parte mañana La de Rengo Perdón Mañana no El lunes Y ayer lo fuimos a visitar Y su esposa Me encargó Que hoy día Le promocionara En el sector Ahí del rodeo Sí También tiene una actividad Claro Hoy día A partir de las 3 de la tarde Me dijo que tenían Una feria navideña Claro Invitar a toda la gente Del sector Que vaya Y participe En esta actividad Porque esto está incerto Parece Creo yo Que debe ser En el proyecto Este Que está medio enclauchado Así que Creo que No lo dejan salir De la reja De la casa Así que un abrazo amigo Y recúperate luego Bien Muchas gracias Gonzalo Por venir Que le vaya muy Pero muy bien En esta actividad Y nosotros Seguimos conversando Con don Mario Uliseño Nos tiene bastantes Informaciones Que entregarnos Al respecto Ya José Mira Hoy día Hoy día En la sede De la De la Unión Comunal A contar De las De las 15 horas Eh Se va Por término Al curso De mediación Vecinal Así que Todas las personas Que están Participando Hoy día Va a haber Una jornada Un poquito Más extensa Porque Eh Para terminar De buena manera Se van a hacer Las dos horas Que corresponden A este sábado Y las dos horas Que corresponden Al sábado siguiente Entonces Para dejar Terminado Y Dejar más o menos Liberado El día 21 Para otra actividad Así que Invitamos A todas las personas Que Que han estado Participando En esto Que no se le olvide Y que vayan Preparadas Como le digo Porque hoy día Eh Va a ser un poquito Más extensa La jornada Pero creo Que es una Una buena manera De De poder Eh Terminar Este Este curso Que ha sido Muy interesante Mucha participación De la gente Y sobre todo Eh Muchas dirigentes Que le ha servido Mucho Todas las 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 instrucciones Que Eh Han estado dando Y uno Cada día va aprendiendo Cosas nuevas Así que Eh No se le olvide A la gente Eh A las 15 horas Vamos a estar allá Otra cosa Eh Quiero recalcar El tema De que Gonzalo Lo dijo El El lunes A las 16 horas En la cocina municipal Necesitamos a todos los representantes De las juntas de vecinos Y algunas organizaciones Que se quieran sumar A estos Asuntos de la fiesta De navidad Los invitamos Para que Participen Eh También Eh Es Importante Eh La verdad Que El lunes Va a haber Una Una Reunión En la En la Unión Comunal Porque Se va a tratar Este tema Que De las fumigaciones Que se van a hacer En Fumigaciones externas Que se van a hacer En algunos hogares Las personas Que Para que Todo lo instructivo Para que La gente Incriba A sus sectores Eh Creo que Se paga un valor De Por Por casa De mil pesos Le hacen una fumigación Y el resto Lo Lo Cancela La La Municipalidad Así que Que Así está La gente A esta Reunión De mucho Interés Porque Después de haber realizado Esta actividad En Rosario De los perritos No Bien feliz Recién lo comentábamos Mira En todos lados Ha sido Ha sido un tremendo Bueno Lo que hemos hecho acá en Rengo Más lo que se hizo en Rosario Allá empezamos un poquito Madrugamos más Empezamos un poquito más temprano Pero fue buena idea Porque También nos pudimos desocupar Más temprano Entonces Pero buena respuesta Está también Bueno Eso fue Son más Ah Porque se hizo en Rengo En Rosario Y ahora vienen Están buscando el lugar Donde van a desarrollarlo No De hecho ya está programado Para Esmeralda Sí En Esmeralda Y después Se va a terminar Yo creo En el sector oriente Ya 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 que esto está tan avanzado Ya José José te cuento que Esta semana Va a haber una Ceremonia Donde vienen las autoridades Te va a llegar la invitación Porque Yo sé que Ya No están llegando todas No Ya Pero esta te va a llegar Porque Vamos a nosotros A rendir cuenta A las autoridades De lo que hemos hecho Es como El cierre Del proyecto Que Como tenemos Toda la documentación Ya tenemos todo Y donde sería El cierre De la actividad Mira Yo creo que lo vamos a hacer En nuestra sede Ya Así que Ahí te va a llegar la invitación Con ceremonia Como corresponde Pero por supuesto Con el coteleto El asunto Ya Así que Vamos a basar Nuestro presupuesto A ver para Si es posible Conducir la actividad Entonces Ahí creo que viene gente De allá De la Ah de veras Si Tiene toda la razón Si Claro Bueno También contarte Que esta semana Se han hecho Varias actividades Ahí en la sede Unión comunal Estos días Hubo una Tremenda presentación Estuvo el Ceremi De trabajo Trabajando con Un grupo de empresarios Y Una charla Yo llegué Por ahí Un rato Tuve que hacer Una diligencia Y Muy buena participación Y Dándole a conocer Todo Para que la gente Tenga la posibilidad De conocer Y ver Que trabaje De la manera Pero más Apegada a la ley posible Estuve ahí Yo El rato que escuché Que Había muchos problemas Que se estaban dando Con el asunto De De esta gente Que son los Subcontratistas Que llevan A la gente A trabajar A los diferentes Predios Entonces Creo que Hay algunos Que andan Con el furgón Con gente Y empiezan a llamar Donde están pagando Más hoy día Andan con su Con su equipo Y parte con toda La gente para allá Claro Entonces de repente Dejan votado A un agricultor O algún empresario Y él está esperando Que llegue la gente No llega Porque Lo llamaron de otro lado Y dice Vente para acá Porque acá están Bueno La oferta De la ley Y demanda Claro Pero en ese sentido Como digo Tiene que haber también Una ordenación Tiene que haber muchas cosas Entonces La gente El seremido Este señor Raúl Montes de Oca Daba a conocer eso Que Habría que tratar De hacer un ordenamiento Esto Y bueno Así que no se hagan Estas malas prácticas Porque Se habló De De la protección Que tenían que tener Los trabajadores En el campo Tanto producto químico Que se emplea Ahora Entonces Ropa especial Toda la protección Para los rayos UV También Tienen que tener Su protección Porque Eso Es un Un daño silencioso Que nadie lo ve Pero Esa gente que está Expuesta muchas horas Al sol Sobre todo La hora Hablemos Cerca del mediodía Que son las horas Que más castiga El sol También tiene que tener Todo Estuvo muy bien Reglamentado En ese sentido Yo lo que pude Escuchar Muy bueno Que antes Se trabajaba De otra manera Como se decía Antes Que se trabajaba De sol a sol De sol a sol Sí Claro Entonces Ahora ya Han cambiado Y qué bueno Qué bueno Porque también Relacionado con Los servicios higiénicos Que tienen que tener La gente Hay una serie De obligaciones El traslado El traslado El traslado De la gente También que antes Lo llevaban En cualquier vehículo Ahora Ahora tiene que ser En locomoción O liebres Buses Lo que sea Pero Tiene que Todo muy bien Reglamentado Entonces Qué bueno Qué bueno Eso Que nosotros Tenemos que estar Al tanto De todas estas cosas Porque la zona De nosotros Es Agrícola Y sabes José Yo ese día Bueno Te vi también Por ahí La celebración Del primer año De De la gestión Municipal De don Carlos Soto Y Uno como Como dirigente Visualiza Que La verdad Que Se viene Un Un año 2014 Con muchas cosas Muchas cosas Para Rengo Y una de las cosas Que Me quedó Y me la grabé Muy bien Fue Lo que dijo Ver la posibilidad Nuevamente De De crear Ese terminal Hortofrutícola Aquí en Rengo Siempre Lo hemos Comerado Y se ponían Muchos Pequeños Agricultores Y vendían Sus productos Y aquí Nosotros En ese sentido Somos privilegiados Tenemos de todo Así que Interesante Eso Y bueno El proyecto Del edificio Consistorial La implementación Del plan Riquelme La remodelación De Parte Del sector De la plaza Que lo habló También Entonces Muchas cosas Entonces Qué bueno Porque Eso nos va Haciendo Crecer Y La plusvalía De Rengo Va cambiando Así que Interesante Muy interesante ¿Cómo está El asunto De la lista De los juguetes? Ya Mira Lo tengo Anotado Para el final Ya Ah Pero Tenía en tabla Sí Sí El asunto Es que Ya Se empezó El día jueves A recibir El pago De Lo que tienen Que aportar Cada junta De vecinos Por la lista En relación A la lista De juguetes Que entregó Así que Jueves Viernes Y el lunes Se sigue Recibiéndolo Esto Así que Todas las personas Que ya tengan Los dineros Reunidos Tienen que ir A la Ideco Y sacar El respectivo Recibo De ahí Ir a A la tesorería Municipal Para que Después Que con toda La documentación Para Ahí Me imagino Le van a decir El día Que le van a entregar Los juguetes Entonces Ojalá que sea Muy rápido El asunto Porque Nosotros también Sacando la cuenta Que Vamos a tener Toda la semana Que hay que prepararlo Clasificarlo Entonces Ojalá que Que se pueda hacer Radio En la entrega Y hay gente Como te digo Y hay gente Que todavía Por ahí En algunos sectores Andan con Sí Andan Recogiendo Entregando Listas Tenemos un avisito Don Mario Aló Hola Buenos días Hola Buenos días ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted Don Mario? ¿Cómo está? Gusto saludarla Pero menos Pero si No falla No falla Lo estoy escuchando Quisiera gustar Un minutito Antes que se termine El programa Para invitar A mi querida comunidad A un evento Que tenemos De una lota Pues todo esto En el marco De la Navidad Para nuestros niños Y hoy día A las 8 Nuestra serie social Ya Se han colocado Carteles Pero la gente Está informándose A través de la radio Y se escucha mucho Esta revisora Así que Le hago la invitación Sobre todo A las mamás Que tienen Sus niños Menores de 8 años Ya Y esto es todo Relacionado para Con la fiesta de Navidad El juguete Don Mario Se entrega Desde el municipio Hasta los 8 años Y nosotros Hacemos por la bolsita Y darle Una pequeña golosina A los niños Ya Repita Repita por favor Entonces A las 8 O sea A las 20 horas En la En la sede comunitaria Se llevará Una lota Y Que la gente Participe Muy buenos premios Creo que Sí De todo un poquito Mercadería Regalitos Y así Bien variado Qué bueno Y qué bueno La felicito Ustedes están Preocupadas siempre Por trabajar Por su comunidad Así que Igual Todo mal Usted sabe Que esto es una vocación Que uno lleva Desde siempre Así que Los que somos Dirigentes a honores Sabemos como Lo pasamos tan bien Ese es el mejor sueldo ¿No es cierto? Por supuesto Ya Muchas gracias A usted pues Un saludo Un abrazo a la distancia Gracias Que esté muy bien Bueno Ahí estaba esta Fiel auditora Sí pues Y bueno Todas las comunidades Por ahí hoy día Hay muchas Que se están realizando Actividades precisamente Para reunir Fondos Para La compra De las golosinas Bueno Y otro ya Otras entidades Están realizando Sus actividades De entrega De juguetes Por ejemplo Ayer fue De la línea De colectivos Letrero azul Aquí en el recinto Aquí en el recinto De los vivancos Ya Un campo deportivo En el sector De Quintalba Hoy también Lo hace La asociación De funcionarios De Cefam También realizan La entrega De juguetes Y esto va a ser En el centro De eventos Rústica Que está En San Martín Norte La verdad No lo ubico Si Un local Que Lograron Conseguirlo No fue posible Ah si Podrán Lo habíamos conversado No fue posible Conseguir La piscina La piscina municipal Al parecer no Ya Y en la tarde Están realizando Esa Actividad Bueno A partir de la una Comienza Ya Ya Que bueno Y Bueno y así En muchas comunidades Hoy día Se está preparando Esto Para ya Bueno En el municipio Tal como estábamos Conversándolo Ya la próxima semana Se hará la entrega De los juguetes Para Ponernos ahí De cabeza A trabajar Porque Es un par de días Que se ocupa Para Clasificar Y envolver Todos los regalos Claro Es harto trabajo Por supuesto Otro día Justo me Me topé con Una dirigente De ahí Del Romeral Daniela Estaba en su casa Ahí Trabajando Para poder Tener las bolsitas De Estuvimos Presente También Fuimos Invitados Tanto Anduvimos con la Daniela En Rancagua El Marte Tuvimos que ir A la entrega Que se hicieron De los proyectos Del 2% De seguridad pública La gente En eso Ellos Se ganaron También El proyecto Ahí Yo sé Les va a quedar Espectacular El lugar Ahí Muy bonito Llegó Blanche Ya Si señor Ya Nos vamos a encontrar El próximo sábado Si Dios así lo quiere Un abrazo Que esté muy bien Que tenga un buen fin de semana Y a la gente Del Cepan Que 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 resulte todo Muy bonito Y a toda la gente Que está Realizando las fiestas En las comunidades Por ahí Para los niños Que le vaya muy bien Saludamos a Cicto Lo vien aucar o no 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 Cicto está Claro Y al Lalo Que se recupere Claro Conversamos con él Y le dije A ti nomás Se te ocurre ir Hacer eso No preparado Con Con la indumentaria Que corresponde Y más encima Hablando por celular Y el tercero Al Kiko Villa También Que se recupere También También anda Un accidente Casero Que tú por ahí Así que Creo que Juntos van a vender Amuletos Para la suerte Claro Después vamos a conversar De la fiesta De la fruta Que se va a realizar El próximo año Que estén muy bien Chao Hemos concluido El programa de hoy La unión Hace la fuerza Todo el acontecer De su barrio Será hasta El próximo sábado Las opiniones Vertidas en este programa Son de única Y exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan Necesariamente El pensamiento De Radio Bravo 26 grados 26 grados 26 grados En Rengo ¿Cómo está? Muy buenos días Estamos iniciando Esta transmisión En Radio Bravo FM 106.7 Soy Patricio Salas Para dar la cobertura En un día de fiesta Para nuestro país La fiesta cívica Que debiera reflejarse En las urnas Mira te cuento Acá tuvimos En Rengo Apareció un voto Marcado En una mesa de mujeres En Luis Galdame El voto era de Bueno Ha sido Una buena experiencia Sin duda Le estuvimos informando Durante todo el domingo Diecisiete de noviembre Agradecemos su sintonía Nos reencontraremos En la segunda vuelta Este domingo Quince de diciembre En Decisiones dos mil trece Por Radio Bravo Ciento seis punto siete Lipi Gas Fonos dos cincuenta y uno Trece ochenta y nueve Y dos cincuenta y uno Dieciséis cincuenta y ocho Lipi Gas Arturo Prat catorce catorce Venta de gas Con tarjetas comerciales Presto La Polar ABC ITES Y Ripley Atención de público En horario continuado De lunes a sábado De ocho treinta Veintiuna treinta Domingo De nueve A diecisiete horas Descuentos a la tercera edad Con tarjetas INP Copeuch Y Araucana Reparto A domicilio Y ahora participe Del sorteo De fin de año Tercer premio Una recarga de gas Segundo premio Cincuenta mil pesos Primer premio Ciento cincuenta mil pesos Sorteo Treinta de diciembre La época más especial Del año Ya llegó A supermercados El nueve Ya llegó A la cadena de supermercado Más económica Del corazón de Chile La navidad Anticipada Si Anticipamos la navidad En todas nuestras salas de ventas Con ofertas inigualables Y con promociones Irresistibles Supermercados El nueve Le invita a ahorrar comprando En todas nuestras secciones Y si busca regalitos navideños Visite nuestra sección Línea Hogar Y Juguetería Nuestros regalos Están al alcance De todos los viejitos Pascueros Navidad anticipada En el económico Supermercados El nueve Recuerde que sus tarjetas De créditos Bancarias Y de grandes tiendas Son bienvenidas Supermercados El nueve La cadena de supermercado Más económica Del corazón De Chile A Santiago De un viaje Con el nuevo servicio Condor Bus Disfrute del nuevo servicio San Fernando Santiago Que Condor Bus Ha creado para usted Ahora Sus viajes De San Fernando Santiago Desde dos mil pesos Si Desde dos mil pesos Consulte por horarios Y promociones En Terminal Mayor De San Fernando Oficinas diecinueve Y veinte Disfrute el nuevo servicio Condor Bus Con más horarios Y pagando menos Condor Bus Viaja más Y paga menos La Navidad Llegó a Casa Zúñiga Miles de productos A precios De liquidación Ven a nuestras tiendas Y adelanta tus regalos En electrónica Línea blanca Computación Telefonía Muebles Y juguetería Mágica Navidad Para todos En Casa Zúñiga En Radio Bravo Tenemos todos los canales abiertos Para recibir tu opinión www.bravofn.cl Nuestro sitio web Arroba Bravo El Twitter Lo que pasa Minuto a minuto Facebook Nuestro canal de YouTube Radio Bravo Rengo Y nuestra línea ciudadana 072 251 2838 Desde tu celular Desde tu teléfono fijo Marca 251 2838 Visítanos Síguenos Súmanos a tus contactos Y llámanos Forma parte De nuestras redes sociales Conéctate A la 106.7 Radio Bravo presenta Cantares Para la Tierra de Uno Música folclórica De ayer y hoy Conduce Alejandro Blanch Conversación Cultura Y presentación De valores locales Cantares Para la Tierra de Uno Un programa con raíces De nuestra música folclórica Bienvenidos A la edición de hoy Si uno tuviera La estrellita mágica La posibilidad De saber Lo que es mejor Para nuestro país No sería tan difícil Para mañana Hay dos posiciones Aquellos que queremos Lo mejor para nuestro país Para nuestra ciudad Para nuestra comuna Para nuestra población En fin Para beneficios realmente De quienes necesitan Y quienes quieren vivir En una sociedad mejor Y me refiero a esto Porque mañana Son las elecciones Entonces Siempre yo divido En dos grupos Los grupos El grupo de Lo que quiere mejor Para el país Y están los otros grupos También Por lo que quieren Lo mejor para ellos Hablo de la política En general Nos damos cuenta De que estamos polarizados En todo ámbito de cosas En el deporte Estamos polarizados En la religión En la fe Estamos polarizados También en la política Pareciera que hubieran Dos coaliciones La derecha Y esta nueva mayoría Que también hace confundir Incluso a Connie Santamaría La periodista Canal 13 Quien señaló Como la nueva pillería Bueno La verdad es que Todo esto Mañana Vamos a estar volcados Todos Y esperando Los resultados La pregunta es Cualquiera de las dos Coaliciones que salga Cualquiera Matei o Bachelet ¿Mejorará su calidad de vida? ¿Mejorará seguridad En nuestro país Bajarán las tasas De tan grandes De tasas De delincuencia Que tenemos? ¿Tendremos algún día La educación Gratuita para todos Y de calidad Como merecemos Los chilenos Y como otros países Ya lo han logrado? ¿Por qué seguimos siendo Un país Como que mira de la puerta Y no somos un país Que pueda jactarse De ser un país Desarrollado O en vías de desarrollo Intelectual No solo económica Intelectual Todo eso Seguramente no tiene Ningún peso Con la votación Del día de mañana Y digo porque Para que suceda ello Lo más probable Es que pasen Muchas, muchas generaciones O haya Algún tipo de revolución Social Que exija A estos gobiernos A la gente Que se sienta Sobre 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 Cojines de oro Para decirlo De alguna forma suave ¿Cuándo los políticos Entenderán Que somos nosotros Quienes les damos el poder Y por nosotros Debieran trabajar Existe mucha rabia En la sociedad De hecho Imagínese usted El porcentaje Más de 6 millones De personas No fueron a votar ¿Qué pasará En el día de mañana? ¿Se ha fijado usted Que el llamado De ambas candidatas Es decir A votar A votar ¿Por qué? Porque en ellos Está puesta la esperanza De que esto Se pueda Pueda generar Un cambio a favor Para cualquiera De las dos Lo cierto es que mañana Tenemos Esta posibilidad De ir a votar ¿Se recuerda Cuando el voto Era obligatorio? Bueno Hoy día El voto Que es absolutamente Voluntario Se ha manifestado En las urnas Y en las urnas Se ha manifestado La rabia Y el dolor Que existe Para mucha gente Tener que pensar De que unos poderosos Que nos miran Sobre los hombros Y que se nos acercan Y que se nos acercan En elecciones Hoy día Tienen todas las veganarias Y nosotros A seguir esperando Esperando momentos Como dice Eduardo Gatti En esos momentos Tu silueta Va caminando Con el alma Con el alma triste Y dormida Ya la aurora No es nada nuevo Pa' tus ojos Que el futuro Que el futuro Que cuando grande Ahí murieron ya Los momentos Sembraron así Su semilla Y tuvimos miedo Temblamos Y en esto Se nos fue la vida La 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 La, 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 la... Cada uno aferrado a sus dioses Productos de toda una historia Nos modelan y los destruyen Y según eso ordenan sus vidas En la frente les ponen monedas En sus largas manos les cuelgan candados Letreros y rejas En la frente les ponen monedas ¿Le gustó? Claro que sí, a mí también Ahí estaba Eduardo Gatti Ex integrante de los Blobs ¿Se acuerda usted de ese grupo? Bueno, esta canción Los Momentos Es un icono de la música de Fogata No hay un solo guitarrista que no haya estado en la playa Cantando esto, estoy hablando de tiempos un poquito más pasados Porque hoy día los chicos escuchan y hacen otro tipo de música Sin embargo los momentos en este glosario de música popular Sin embargo tiene un lugar de privilegio Los momentos, fácil de tocar No tanto, yo toco guitarra y no es tanto Pero si le pone el corazón la aprende y la disfruta mucho Los momentos Quiero comentarle algo que está a porta Que es justamente el fallo Que va a pronunciar la Haya Respecto a nuestro A este conflicto que tenemos con Perú Conflicto marítimo que tenemos con Perú Respecto a las millas marinas Y la ubicación Los grados de la ubicación ¿Qué es lo que realmente por derecho nos corresponde a los chilenos? ¿O qué es por derecho lo que le corresponde a los peruanos? Ha sido difícil Ambos gobiernos están en posición expectante Sin embargo los gobiernos tanto como nuestro gobierno Y también el del Perú Señalan que están muy confiados en el fallo Lo que pasa es que el fallo es inapelable Entonces lo que aquí se manifieste Tenemos dos salidas Si es en contra y el gobierno no quiere aceptarlo Bueno, seguramente van a haber retiros de cancilleres Van a comenzar las declaraciones hostiles En fin, lo que pasó con Ecuador y Colombia Que no acepta, en este caso, no es cierto Ecuador no acepta el fallo que justamente se dio Respecto a sus territorios Bueno, nosotros estamos en el mismo pie ¿Qué es lo que yo saco de conclusión? Y no sé si usted Porque la verdad es que el mar Nuestro mar, el mar de Chile Es una cuestión más de orgullo para nosotros Que de economía Y esto es porque Si hacemos un poquito de historia O si nos remontamos un poquito al tiempo pasado ¿Se acuerda usted la cantidad de protestas? Tanto en San Antonio En el sur de nuestro país En playas pesqueras donde hay caleta A los pequeños pescadores Se les ha quitado una cantidad importante de recursos La supervivencia que tiene el pescador artesanal Bueno, se ha tomado todos esos recursos pequeños Por decirlo de alguna forma Y se les ha entregado a grandes empresas Y esto es así Nuestro país está en estos momentos sufriendo Esta Esta gran Yo quiero que sea Ser muy claro Esta gran arremetida de los poderosos Contra los pequeños Hay varios ejemplos La minería ¿Usted cree que realmente el cobre es el sueldo de Chile? ¿O la riqueza de unos pocos? Pregúnteselo ¿Usted cree que el mar Nuestro mar Donde estaba el pescador Con su botecito artesanal Que salía a buscar merluzas En fin Sus almejas El fruto del mar Hoy día todo eso Está en manos de grandes empresas Y con las lágrimas Del pescador artesanal Muchas comidas son saladas Ese es el problema El problema es que hoy día El poder en nuestro país Está funcionando de tal forma Que está avasallando Yo no sé si es por el tema del descarte O sea, los más poderosos O los que tienen capacidad de sufrir más Van a sobrevivir Yo creo Que realmente Nos están a la clase media Y a la clase pobre Hoy día estamos sintiendo No solo la violación de nuestros derechos Sino que se nos está quitando La posibilidad De poder surgir Porque los poderosos Cada vez quieren más ¿Y quiere que le diga una cosa? El mar Ese mar que se está defendiendo en la Haya Que para nosotros como chilenos Es un orgullo nacional De decir Claro, ese es nuestro mar Y la Haya lo va a ratificar así Eso es porque La cantidad de recursos también Pesqueros No son para nosotros Son para pequeñas familias Digo Pequeños grupos de familias Muy poderosos en el país Que son dueños Y señores De los mares De nuestro país Un ejemplo Saldívar Uno de los senadores De nuestro país Tiene intereses muy grandes Con el asunto De los recursos marinos En el sur Él está No sé si dueño Pero sí por lo menos Participa En estas empresas Yo creo que es dueño En estas empresas Salmoneras sobre todo Bueno Eso es lo que pasa En nuestro país Sin embargo A mí la pena que me produce Es que Cuando disfrutamos De un triunfo Por ejemplo Como Higgins Que gana por primera vez Después de 59 años De creación Gana su primera copa Nos sentimos felices Pero mientras esa felicidad Nos invade el espíritu Los poderosos Siguen haciendo sus cosas Y nosotros seguimos Viviendo en un mundo Realmente oscuro Es un mundo realmente oscuro Donde creemos que las cosas Efectivamente funcionan bien O relativamente bien Y la verdad es que no es así Cada día nos damos cuenta Usted supiera Si usted tiene un computador A mano Y tiene internet Ingrese a Google Y ponga Monsanto Y se va a dar cuenta El robo asqueroso De esta gran empresa Que a los pequeños agricultores Agricultores Les está robando sus sueños Les está quitando De su propia tierra La posibilidad de surgir Es increíble Ellos son ahora Los dueños De una cantidad De licencias De semillas Que usted Aún sea Cosechando su propia semilla Y volviéndola a poner En su suelo Si no le paga A Monsanto Los derechos Que son leoninos Derechos de robo Ellos van a morir En la miseria Ese es el Chile Que estamos viviendo Mientras mañana Se vota Mientras mañana Nosotros pensamos Que cambia el mundo No es así Van a seguir Los señores Luxish Veraneando Y tienen que hacerlo En la tierra Porque tienen tanto dinero Que podrían perfectamente Veranear en otro planeta Porque ya les quedó chico Bueno Esta gente Hiper mega poderosa Pone a muchas autoridades En el país Lo digo esto Porque siento tranquilidad Al decírselo Al compartirlo con usted Porque Nuestros sueños Ayer estuve en una Estuve en una ceremonia Súper linda En el colegio Alma Mater Donde veía a los niñitos Que eran premiados Oiga Una emoción Verles caminar A estos pequeñitos A estos chiquititos Que tienen nuestra protección Como adultos Y darnos cuenta Que el mundo Que se les está dejando Es un mundo terrible Es un mundo de avaricias De maldades Y ellos con tanta ilusión Y con tanto amor Viven Y nosotros La verdad Es que Nos estamos haciendo Lo mejor Para darles a ellos Una mejor vida Y sabe que La directora del colegio Del Alma Mater Lo dijo Dijo el mundo Que ellos están heredando Es un mundo agresivo Con mucha envidia Con mucha maldad Es un mundo difícil Y los estamos preparando Para que ellos Dejen mucho amor Y puedan contrarrestar Un poco Den mucho amor Para contrarrestar Un poco La maldad Que tiene esta sociedad Y la verdad Que sí Yo felicito A la directora Porque lo dijo Así en forma Absolutamente clara Y la gente Así lo percibió Bueno Cantares para la Tierra de Uno En el día de hoy Quiero contarles a ustedes Que este programa Está auspiciado Por Ciber Bazar Joco Un lugar diferente En el rinconcito De nuestra comuna Amplio surtido En artículos de paquetería Servicio de internet Impresiones Scanner Caja vecina Hasta las 22.30 horas Y siempre la mejor atención Abierto Como decíamos Hasta las 23 horas Y la caja vecina Hasta las 22.30 horas Esto está en los renguinos Pasaje 3 interior A paso de San Martín Norte Teléfono 253-7695 Ciber Bazar Joco Ciber Bazar Joco Un lugar diferente Pequeñito Donde el corazón Es grande Que no se quiebre Su presupuesto Vidrios y aluminios En una sola dirección Vidrería Nueva Imagen Tiene para ustedes Ventanas, ventanales Shower door Paños fijos Espejos y vidrio De todos los modelos Y colores Una empresa profesional Responsable Con sus requerimientos Grande o pequeño Nos da igual Ponemos nuestra vida Nuestro corazón Para dar el mejor servicio En Vidrería Nueva Imagen Ahí en Vizquier 365 Ahí en el corazoncito De nuestra comuna Ahí está Vizquier 365 Vidrería Nueva Imagen Vidrería Nueva Imagen No hay más Calzado Flores Calidad al caminar Los mejores precios Y calidad en sus productos Amplio surtido En cueros nacionales E importado Calzado Flores Desde 1974 Calzando a su amplia clientela Ofertas de temporada siempre Y la mejor atención Siempre, siempre En Arturo Prat 225 Por muchos años Calzado Flores Desde 1974 Entregando el mejor servicio En los productos De gran calidad Peluquería Chasca Un lugar diferente Para verse mejor Peluquería Chasca Siempre a la vanguardia De la moda Cortes, varón, mujeres y niños Tinturas, peinados, reflejos Peluquería Chasca Un paso adelante En la moda y estilo Porque queremos Que su pelo Sea siempre el mejor El más bonito El más Con todo lo que necesita usted Para presentarse Ante la vida Peluquería Chasca No hay otro Arturo Prat 261 Las manos de Miguel El chileno Magia absoluta Especialidad en aplicaciones De queratina Alisados permanentes Y masaje Peluquería Chasca Su mascota puede estar Muy tranquila Porque existe Nueva Veterinaria Medicamentos de gran calidad A bajos precios Anote este teléfono Le doy tiempo Tome el lápiz Anote 682431 2682431 Veterinaria Nueva Veterinaria Sabemos entender A su mascota Por eso Veterinaria Nueva Veterinaria Ha traído los productos De mejor calidad Al menor precio No se olvide Que la atención Domiciliaria Es un servicio Que se entrega Siempre 2682431 Veterinaria Nueva Veterinaria Alvin Saldaña Y Compañía Abogados Limitada Atiende en calle Los Escribanos 757 Acá en Rengo Sexta Región Teléfono 2514144 Alvin Saldaña Y Compañía Limitada La Justicia En Buenas Manos Gran Profesional Usted lo conoce Los años lo avalan Alvin Saldaña Y Compañía Limitada Los Escribanos 757 Rengo Para sus consultas Recuerde Teléfono 2514144 Acá en Rengo Quiero Quiero saludar A todos los niños Que van a egresar De sus estudios Y a quienes todavía Le queda el tiempo Hay una llave Que se llama educación Pero esa llave Se consigue estudiando Por eso usted Siempre debe estar Pendiente De que Lo que a los hijos Les queda Es la educación El dinero se cava Malos negocios A veces buenos negocios Pero la educación Es la llave Que va a permitir Que nuestros hijos En el día de mañana Puedan vivir Sustentar su propia Vida Y nosotros poder Porque es así Nadie de los que Está escuchando la radio Ni de los que va a escuchar Es eterno Todos vamos a partir Un día Pero qué tranquilidad Saber que nuestros hijos Tienen educación Y que con ello Van a poder enfrentar Esta vida tan difícil Que ya sabemos Que esto es muy Muy difícil Que cambies Una sociedad Que cada día Está más Revolucionada Más agresiva La gente Al parecer Mucha gente Ha perdido la confianza No digo el cariño La confianza En esta sociedad A mí me está pasando Y me da mucha pena La niña que baila El rim Isabel Parra Hija de Violeta Parra Por ese joven que baila Me castigo en un convento Y la niña que se vaya Al séptimo regimiento Para que les digo más Por ese joven que baila Se me hace agüitar la boca Y se me hace que la cabra Estuviera medio loca Para que les digo más Pásame el baño Pásame el baño Toca la guita Déjame tranquilita Vas a patear el rim Pásame el baño Toca la guita Déjame tranquilita Vas a patear el rim Por ese joven que baila Yo me voy a la Argentina Y la niña que se quede Todo el año en la cocina Para que les digo más Ay A este joven que baila Yo lo tomo en matrimonio Y a la cabra Que la tome Para mujer el demonio Para que les digo más Pásame el baño Toca la guita Déjame tranquilita Vas a patear el rim Pásame el baño Toca la guita Déjame tranquilita Vas a patear el rim Ja, ja Pásame el baño Parece el joven que baila Promesas de mil amores Y luego va la chiquilla Por otro con chicharrones Para que les digo más Si alguno se ha molestado Que me lo diga de frente Lo castigaré bailando Hasta que bote los dientes Para que les digo más Pásame el baño Toca la guita Déjame tranquilita Vas a patear el rim Pásame el baño Toca la guita Déjame tranquilita Vas a patear el rim Ja, ja Déjame tranquilita Vas a patear el rim Ja, ja Déjame tranquilita Vas a patear el rim Ahí estaba la niña que baila el ring con la voz de Isabel Parra Dos prolíferos cantantes y músicos, artistas y folcloristas como era Ángel Es Ángel Parra e Isabel, ambos hijos de Violeta Le quiero comentar algo que me parece también es digno de comentar Ahí la población Valentín Letelier Los vecinos en incansables oportunidades han solicitado a las autoridades La instalación de un semáforo que permita tener un poco o mediana tranquilidad El problema es más grave aún porque quienes producen estos accidentes Son automovilistas que no tienen absolutamente ningún respeto Es increíble Si usted pudiera estar un rato ahí se daría cuenta La avenida Alonso del Silla es una verdadera pista de carrera Y la araucana que cruza la población Valentín Letelier hasta Ladrón de Guevara Son realmente pistas de carrera tanto para motos, automóviles, colectiveros Vehículos particulares Eso es peligro constante en ese sector Pues bien, ahora el viernes, ayer, hubo otro accidente más Que involucró a dos automóviles Y aún así las autoridades no han considerado instalar un semáforo ¿Recuerda el semáforo de Alonso del Silla con Caupolicán? Bueno, ese semáforo se solicitó instalarlo en este sector Y la verdad es que no ha habido respuesta Y lo más probable es que no la haya por mucho, mucho tiempo Hay que lamentar la muerte de alguien Un atropello, la muerte de algún niño, una dueña de casa En ese sector justo ahí, la araucana con Alonso del Silla Es sumamente peligroso Porque hay un efecto visual que no permite a los automovilistas Poder dar la curva desde Alonso del Silla hacia el poniente Cuando se dobla hacia la araucana para la Valentín Letelier La mayoría lo hace sobre la pista derecha Es decir, se cierra demasiado el vehículo Y ya han habido accidentes graves Accidentes graves, con consecuencias graves Muertes de animales, para qué le cuento No hay casa que no haya perdido un perrito o un gatito En mano de, sobre todo, estos jóvenes que pasan a velocidades terribles Se le solicitó al alcalde, antes de que él fuera alcalde Se conversó con él la posibilidad de poner un lomo de toro Algo que disminuyera la velocidad Bueno, en ese momento sí, todas las posibilidades Ahora, la verdad es que no hemos podido ver la forma De que haya, se regule la velocidad en ese sector ¿Cuántos accidentes más? Una muerte que lamentar O accidentes con resultados graves, no sé Todo eso está sucediendo, sucede y va a seguir sucediendo En la población Valentín Letelier, Alonso del Silla Sobre todo Alonso del Silla, que como decíamos Es una, mire, hay estas camionetas de ricachones Las vieron ustedes, esas grandotas Esas que como, que no se alcanza a ver el chofer Porque está muy arriba Bueno, esas pasan a una velocidad Que realmente no tienen ningún respeto Por un posible accidente No queremos lamentar Pero como va la cosa, en cualquier momento Vamos a tener que comentar resultados desagradables En este aspecto Le quiero contar que dentro de la música de Isabel Parra Y dentro de la poesía española Hay un tema que Federico García Lorca Escribiera hace muchos años Que es el lagarto con su anillito plomado Isabel Parra, esta hermosa voz Que ya escuchamos hace un momento Nos trae ahora esta letra de Federico García Lorca Usted sabe quién era, no es cierto Este español que es un señor de la lengua Una pluma maravillosa que escribió tanta poesía Y que hoy día se estudia en todas partes del mundo Federico García Lorca es sin duda Una de las herencias más grandes Que la lengua española nos ha entregado Isabel Parra El lagarto está llorando El lagarto está llorando La lagarto está llorando El lagarto y la lagarta Con delantalitos blancos Han perdido sin querer Han perdido sin querer El lagarto y la lagarta Han perdido sin querer Su anillo de desposados Su anillo de desposados Hay su anillo de desposados Hay su anillo de desposados ¡Qué viejos son! ¡Qué viejos son los lagartos! ¡Ay, cómo lloran y lloran! ¡Cómo lloran los lagartos! ¡Ay, cómo lloran y lloran! ¡Ay, ay, cómo están llorando! No me diga que no es maravilloso, claro que sí, Isabel Parra. El lagarto está llorando. Charo Cofré también grabó este tema y yo lo había escuchado en esa versión y la verdad es que ambos son muy, muy lindos, muy bien interpretados. Si ustedes se fijaron, era un tipo de lamento muy español la construcción de la música porque obviamente esta letra de Federico García Lorca, que se estudia y decíamos en todas las partes del mundo, es como la rubrica, el sello que tiene España en entregarnos la lengua castellana a los países sobre todo iberoamericanos como somos nosotros. Ángel Parra, decíamos hermano de Isabel Parra, hijo de Violeta, también nos trae una canción y esta canción de amor también es maravillosa y se la quiero regalar cuando justo son ya la una y media de la tarde. Puedes matarme si quieres, mi amor no, lo matará. Tengo la esperanza puesta en volverte a conquistar, que una vez te diste entera, nunca lo podré olvidar. Amor, amor. Puedes quitarme el aire que necesito para vivir, pero no podrás quitarme, la fuerza que nació en mí, cuando mujer, cuerpo y alma me diste en el mes de abril, amor, amor. Quítame la cordillera, quítame también el mar, pero no podrás quitarme, que te quitarme, que te quiera siempre más, lo que entre dos se ha sembrado, entre dos se ha de cuidar. Amor, amor, amor. Y Magdalena vendrá, caminando del cerro hacia el mar. Mientras su pueblo dormido sueña volverla a encontrar Y Magdalena vendrá y a la tierra se llena de sol Mientras los campos floridos van saludando su voz Hoy ya se oyen los clarines, van anunciando por fin Es Magdalena que viene caminando muy cerca del Tacuí Y Magdalena vendrá caminando del cerro hacia el mar Mientras su pueblo dormido sueña volverlo a encontrar Hoy la ciudad amanece, va despertando al amor Pues Magdalena aparece inundando las calles de color Y Magdalena vendrá caminando del cerro hacia el mar Mientras su pueblo dormido sueña volverla a encontrar La 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 La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Cantares para la Tierra de Uno. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Arturo Prato 161, las manos mágicas de Miguel, el chileno, en peluquería Chasca. Su mascota puede estar tranquila porque existe nueva veterinaria, medicamentos de gran calidad, bajos precios, intervenciones quirúrgicas menores y sobre todo sabemos entender a su mascota. Nueva veterinaria Arturo Prato 131 local B, ahí en el interior usted lo encuentra. Nueva veterinaria, amplos surtidos en arneses y correa. Nueva veterinaria donde usted puede confiar. Teléfono, anote 268-2431, 268-2431. Teléfono fijo en Rengo. Atención domiciliaria. Alvin Saldaña y compañía, abogados limitada, atiende en calle Avenida Los Escribanos 757. Acá en Rengo, sexta región, todos confían en lo mejor. Alvin Saldaña y compañía limitada con teléfono 251-4144. Alvin Saldaña y compañía limitada, la justicia en buenas manos, gran profesional, usted lo conoce, los años le avalan. Alvin Saldaña y compañía limitada, Los Escribanos 757. Rengo, con teléfono 251-4144. Seguimos disfrutando del folclore cuando nos están faltando 20 minutos para las 2 de la tarde. Escuchamos hace un rato Canción a Magdalena por Julio Seger. El burrito de Belén, ese es el que viene ahora, perfecto. Mire, este es un regalo, un pequeño, como dicen los franceses, petit bouche, de lo que ha de ser nuestra Navidad. Esperamos que los regalos que se encuentren bajo el arbolito, porque vamos a conversar de eso a la vuelta, sea mucho amor, mucho amor, pero mucho amor. Un burro de orejas largas, de cola como plumero. Un burro de orejas largas, de cola como plumero, llegó al que se entré primero. Un burrito de orejas largas, de portal de Belén, La madre cuidaba al niño, que en la cuna dormita más. La madre cuidaba al niño, que en la cuna dormita más. Un burrito de orejas largas, de portal de Belén, Ven a cuidar a mi niño, mi niño se porta bien. Ven a cuidar a mi niño, mi niño se porta bien. Los ángeles que bajaron hasta el portal de Belén, hasta el portal de Belén. La madre cuidaba a mi niño, que en la cuna dormita más. La madre cuidaba a mi niño, que en la cuna dormita más. Venga, cuidarán, mi niño, mi niño, se porta bien Venga, cuidarán, mi niño, mi niño, se porta bien La Navidad está a puertas, ya muy poquito, están faltando 8 días, 9 días para esa noche de Navidad Donde sucede algo muy especial, se exacerba el cariño, el amor, se exacerba, de verdad Uno siente mucha emoción, pero hay algo que me gustaría compartir con ustedes Y es porque este mundo tan avasallador, publicitario Este mundo tan publicitario donde a través de los medios de comunicación Sobre todo la televisión y los medios escritos, hablo del papel, de los diarios, de las revistas Donde hay una suerte de instancia a que los padres realemos sobre todo productos electrónicos Porque esta es la revolución de la electrónica Todo está relacionado con la electrónica Donde los celulares se han transformado no solo en un aparato de necesidad de comunicaciones Sino que también en toda una caja de Pandora Donde vienen muchas cosas incluidas en un celular Donde vienen aplicaciones, todas estas cosas que a los niños los atrapan Pues bien, ¿cuál es el problema que yo veo en ello? El problema es la exigencia que pareciera la sociedad Y la publicidad de entregarle a la sociedad Donde padres y madres en estos momentos Usted señor o usted señor que está escuchando Seguramente tiene la angustia de no tener todavía el dinero O la forma de poder comprarle ese regalo Y digo mayormente electrónico Que le está pidiendo su hija, su hijita, su hijito Y existe una presión sumamente fuerte Que es una presión para mí absolutamente indebida Donde como digo los medios de comunicación Y sobre todo la televisión esta cajita Que nos muestra el mundo y que nos guía Porque en realidad la televisión nos da una suerte de guía Para poder caminar por este mundo Y entre ellos está el consumismo Que es nada más ni nada menos Que la presión absoluta de pasar sobre todas las reglas Para poder tener lo que los hijos quieren ¿Y sabe por qué? Porque usted ama a su hijo Porque usted ama a su sobrino Porque usted ama a su nieto Porque usted ama a ese niño Ese es el problema que se genera Cuando hay tanto amor Y cuando queremos cumplir los deseos de nuestros pequeños Por eso esta Navidad seguramente Y después la que venga Y las que vengan Todas las Navidades seguramente va a haber siempre Esa presión que a nosotros nos va a angustiar De una manera absolutamente irracional Porque la verdad es que queremos darle a nuestros hijos lo mejor Le queremos entregar esto que ellos nos están pidiendo Fíjese, a tal punto ha llegado la publicidad El manejo publicitario Que es para mí, perdónenme y se lo digo en forma clara Es inhumano La publicidad busca vender y no importa cómo Ni quien salga perjudicado Ejemplo de ello es las comidas que nosotros consumimos Las bebidas que nos hablan De tantos beneficios Que en realidad es solamente veneno Que nos estamos tomando Sobre todo en estas bebidas analcohólicas Y donde nos encontramos que realmente El problema más grande de las bebidas analcohólicas Es la cantidad de azúcar Y de la diabetes que produce En cierto modo en mucha gente Bueno, les estaba hablando De esta noche de Navidad Que vamos a esperar con mucho amor Yo creo que el trabajo de los padres Es enseñarle a los niños Que no está asociada la felicidad a los productos Hay una multitienda que dice La felicidad cuesta menos ¿Dónde la felicidad cuesta menos? Imagínense este al grado Que hemos llegado respecto a esta situación valórica Donde nosotros creemos De que el amor ha pasado a segundo plano Donde creemos que los valores espirituales Están pasando a segundo plano No porque queramos hacerlo Sino que porque nos está superando el consumismo Nos está superando la mentira De quienes nos venden productos y servicios Nos está superando Nos tienen hacinados en un rinconcito Esperando como los pajaritos A que nos traigan el gusanito para comer Es un ejemplo bastante simple Pero no deja de ser casi verdadero En el sentido de que estamos esperando Que es lo que nos entrega la sociedad Que es lo que nos está entregando La publicidad Y sobre todo, como digo y vuelvo a repetir Usted nos ha preguntado La cantidad de enfermedades que se han desarrollado En los últimos 20, 30 años Enfermedades como el Alzheimer Como el cáncer Como el Parkinson Enfermedades que antes estaban muy lejanas O que eran digamos muy poco El porcentaje de gente con estas dolencias Sin embargo hoy día Dice según estudios de la Organización Mundial de la Salud Más del 50,1% de la población Tiene posibilidades de desarrollar un cáncer Y si lo dice así Es porque realmente lo que estamos consumiendo Lo que nos están dando Lo que estamos llevando a nuestra mesa Está contaminado Las carnes están contaminadas Con tanto producto antibiótico Es un ciclo Si hay veneno en el pasto Si hay insecticidas Si hay todo este tipo de producto El animal lo consume Y lo transmite a través del hígado Transmite estos venenos En pocas cantidades Que en definitiva van minando Silenciosamente nuestros cuerpos Esa es una realidad Por eso abogar también por la comida sana Para vivir mejor y vivir más Y vivir mejor No solo vivir más Sino que vivir mejor Eso es lo que nosotros quisiéramos Pero sin embargo Hoy día es vender a quien sea Como sea Yo conozco jóvenes Que trabajan en AFP por ejemplo Y ellos cambian y cambian y cambian gente Porque eso les significa ganar dinero Sin importarle muchas veces Hacer una firma que no corresponde O conseguirse un documento O cambiar a gente que no tiene idea Bueno, el consumismo nos lleva a ello Estos son 30 días de lucha Todos los meses del año La lucha de los 30 días De llegar a pagar nuestras cuentas De poder quedarnos La posibilidad de quedarnos sin luz Imagínense, o sea El agua que es lo más necesario A la empresa no le interesa En lo más mínimo Que usted tenga problemas Y que necesite el agua Así de inhumanos son los servicios Así de inhumanos son los servicios Si en una casa hay un pequeñín Que necesita una máquina Para seguir viviendo Ser asistido Con tecnología No le importa A la compañía general de electricidad Si le cortan o no la luz Si usted no la pagó Se corta Ese alejamiento De lo humano De lo bueno De lo espiritual De lo socialmente hermoso Se está terminando La calle La agresividad Un bocinazo Basta para que el otro se baje Y reviente a fierrazos a otro Esa es la sociedad Que estamos viviendo Y es angustioso Y pensar que ahora viene la Navidad Y quisiéramos que eso Todo desapareciera Pero si lo pedimos En nuestro corazón Y hacemos algo por ello Es probable que podamos Generar por lo menos Un cambio En el círculo Donde nosotros Nos desarrollamos El caliche El caliche fue Uno de los valores Más grandes Que tuvo Chile En el norte Y cuando los alemanes Inventaron Este Este Producto Que reemplazó Nuestro salitre Se fue Todas las pailas Las salitreras Humberton María Elena Tantas Lugares De crecimiento Maravilloso En el siglo En el siglo XVIII Bien digo Desde el siglo XVIII Y todo desapareció Cuando se inventó Esto de Los alemanes Inventaron La uria Bueno Todo eso ¿Ve? Se fija usted Se va minando La sociedad Sin importarle Que muchas lágrimas Sean derramadas A nombre de esta De este Pseudo progreso Que tiene la sociedad Que para mí No es otra cosa Que el camino Hacia un gran abismo El caliche Primerita Se va la cuenca Ay morenita linda Caliche Te doy mi amor Te doy mi amor Soy del norte De Chile Caliche Es mi corazón Soy del norte De Chile Caliche Es mi corazón Una canción Una canción Nortina Tacora Viene a cantar Una canción Nortina Tacora Viene a cantar De punta Y de taco Tacora Viene a bailar De punta Y de taco Tacora Viene a bailar No le cuentes a nadie Caliche De nuestro amor No le cuentes a nadie Caliche De nuestro amor Que así calladitos Caliche será mejor Que así calladitos Caliche será mejor Pud pandemic con Mmm Pudender de tierra Lo do Ad Do de tu Lo do de tu To Acor Do Claro De De tu ¡Gracias! Ahí estaba Caliche, decíamos el oro blanco, ese oro blanco que se encontró en la segunda región y que proliferó la economía en nuestro país de una manera grandísima. Y bueno, ustedes pueden ver estos pueblos, estas verdaderas comunas que quedaron abandonadas en medio del desierto una vez que el salitre artificial que fue inventado por los alemanes terminara con este proyecto que tenía el país. Sin embargo, el cobre no ha sido reemplazado y sigue siendo uno de los baluartes de este país de producir cobre para el mundo entero, sobre todo, y usted no lo sabe, o sea, en armamento bélico el cobre es absolutamente necesario. Y de hecho China, China es uno de los compradores de cobre de nuestro país más grande, uno de los países además que produce más armas en el mundo. Están faltando cinco minutos para las dos de la tarde. Si un hombre, como dijo Jesús, tiraba una semilla en el desierto y aunque fuera una de ellas pudiera germinar, habrá valido la pena. Y lo digo esto porque yo siempre digo, hay una persona que yo quiero mucho y que todos los sábados se hace acompañar por este programa, por Cantares de la Tierra de Uno, para la Tierra de Uno digo, y me refiero a la señora Julia Vargas, la señora Julita Vargas, que es una mujer que yo, y yo lo voy a decir, a lo mejor no lo he dicho en forma más clara, yo tengo más que el cariño que yo le he logrado tener, le tengo una admiración, porque ha sido una mujer que ha cargado con una cruz inmensa, que ha cargado con el dolor, ella ha asumido el dolor de su hija, que se ha enfermado en una forma muy extraña, sin embargo, ella siempre ha estado ahí. ¿Y llora en silencio? Claro que sí, para que su hija no la vea llorar cuando está angustiada, ella se hace fuerte ante los ojos de una hija. Yo digo que el ser humano está preparado muchas veces para asistir a nuestros padres, yo a mis padres, mis hijos a mí, en fin, ese tipo de escalada, esa es la forma más natural que Dios nos entregó, a entender también. Pero sin embargo, que un padre, y en este caso una madre, esté asistiendo con tanto amor y con tanta esperanza por lo demás, de que algún día su hija pueda mejorar más, yo creo que el ejemplo es absolutamente simplificado, la señora Julia Vargas. Hoy día llegaba su nieta, hija de Frine, una es Frine Lorena y la otra es Frine Andrea. Ellas llegaron, llegó hoy día de Valparaíso, tengo entendido, estudiando la Lolita, a ya estar con su abuela y con su madre. Ellas tres solitas, ¿sabes? Por eso yo siempre me preguntaba por qué los trébol tenían tres hojas, porque es un número también muy fuerte, los trípodes que resisten mucha fuerza son tres, tres apoyos. Entonces, lo normal es ver cuatro, claro, pero acá nos damos cuenta de que los tréboles tienen tres hojas, son maravillosos, son esperanzadores. Cuando se encuentra uno de cuatro hojas dicen que es buena suerte, pero yo creo que es mejor suerte ser un buen trébol de cuatro hojas, como son la señora Julia, su nieta y su hija. Para ella, yo me despido con un tema musical ya. Me gustaría mucho, sin antes decir, de que mañana es un día cívico, pero no sé hasta qué punto pudiera realmente cambiar para todos, en forma macro, nuestro país, nuestra sociedad. Hay una sensación muy rara, muy extraña, que a mí en lo personal, yo, yo Alejandro Blanch, no me gusta. Siento que estamos descubriendo la parte oscura de la política. Pienso que estamos frente a dos grandes supermercados que nos ofrecen los mismos productos con diferentes nombres. Eso siento. No siento la diferencia. Siento que estamos frente a dos ofertas que nos dan lo mismo. Me despido con este tema. Los chinos de Cerro Azul, un hermoso tema musical con alegría, y nos estamos encontrando el próximo sábado, si Dios así nos lo permite, con Ciber Joco, Vidrería Nueva Imagen, Calzado Flores, Peluquería Chasca, Veterinaria Nueva Veterinaria, y Alvin Saldaña y compañía limitada de abogados que hacen posible que Cantares para la Tierra de Uno esté al aire cada sábado. Que Dios les bendiga, les quiero mucho de verdad, les quiero mucho de verdad. Siento mucho placer estar en este micrófono aquí conversando con ustedes. Me siento acompañado y siento que también les acompaño. Un beso, que Dios les bendiga. Y marcharon en legiones tras el gran Patricio Lynch. Dejando la formación de los siguieron a cortar cabeza de azo, gritaba leo tan cinchín. A cortar cabeza de azo, gritaba leo tan cinchín. Y a comérle los riñones con palillos de mal fin. Se cubrieron con macarones y avanzaron pa'l urín. Con bandera de dragones siguiendo a leo tan cinchín. Y corriendo por las calles entraron a la ciudad. A cortar cabeza de azo, gritaba leo tan cinchín. A cortar cabeza de azo, gritaba leo tan cinchín. A comérle los riñones con palillos de mal fin. A comérle los riñones con palillos de mal fin. Con furor vengaron los chinos a los chinos de Cerro Azul. Rompiendo así los cadenas se acabó la esclavitud. Ellos fueron la avanzada para el gran Patricio Lynch. Y murieron para los riñones siguiendo a leo tan cinchín. A cortar cabeza de azo, gritaba leo tan cinchín. A cortar cabeza de azo, gritaba leo tan cinchín. Y a comérle los riñones con palillos de mal fin. A comérle los riñones con palillos de mal fin. Fue Cantares para la Tierra de Uno. El próximo sábado estaremos nuevamente con la música folclórica de ayer y hoy. Cultura, conversación y presentación de valores locales. Cantares para la Tierra de Uno. Conducción Alejandro Blanche. 27 grados. 27 grados en Rengo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Estamos iniciando esta transmisión en Radio Bravo FM 106.7. Soy Patricio Salas para dar la cobertura en un día de fiesta para nuestro país. La fiesta cívica que debiera reflejarse en las urnas. Mira, te cuento, acá tuvimos en Rengo, apareció un voto marcado en una mesa de mujeres en Luis Galdámez. El voto era de... Bueno, ha sido una buena experiencia, sin duda. Le estuvimos informando durante todo el domingo 17 de noviembre. Agradecemos su sintonía. Nos reencontraremos en la segunda vuelta, este domingo 15 de diciembre, en... Decisiones 2013, por Radio Bravo 106.7. Un 22 de agosto de 2004, Feña González y Nico Mazú logran el primer oro olímpico para Chile en los Juegos de Atenas. Y el mismo 22 de agosto, pero de 2012, Magdalena Osa descubre que el estofado le queda regio con carne picada de pavo. Con Sopraval, celebremos lo cotidiano. Alegriémonos porque los platos de siempre con pavo pueden ser más ricos y sanos. Descubre todos los cortes de carne de pavo Sopraval y celebremos lo cotidiano. Porque Sopraval te sorprende cada día. En Radio Bravo, tenemos todos los canales abiertos para recibir tu opinión. www.bravofm.cl Nuestro sitio web, arroba Bravo Rengo. El Twitter, lo que pasa minuto a minuto. Facebook, nuestro canal de YouTube, Radio Bravo Rengo. Y nuestra línea ciudadana, 072-251-2838. Desde tu celular, desde tu teléfono fijo, marca 251-2838. Visítanos, síguenos, súmanos a tus contactos y llámanos. Forma parte de nuestras redes sociales. Conéctate a la 106.7. En los siguientes minutos, la Iglesia Evangélica Metodista Pentecostal Nacional presenta en Radio Bravo el programa Vestidos de Poder. A cargo del Pastor Juan Alegría Fuentes. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. A esta hora de la tarde nos reunimos acá a través de Radio Bravo, por supuesto. Y que muchas bendiciones de Dios los acompaña. Bastante calor en nuestra ciudad. Así que, a cuidarse nomás ahí todos los hermanos y amigos del sol, de esos reyos ultravioleta. Así que, bendiciones para todos los que nos acompañarán y estarán ahí con nosotros en diferentes lugares, diferentes partes, de diferentes formas. Quizás uno en su hogar, otro en su viaje, y algo otro en caso de algún amigo, no sé. Pero bendiciones para usted que va a estar acompañándonos en esta hora siguiente. Al empezar en esta hora, quiero hacer una alegración por todo el éxito de cada uno. Es necesario pedir a Dios que nos dirija y también nos acompañe en esta tarde. Al estar en este lugar, queremos compartir con todos ustedes las bendiciones del Señor. Él no hace excepción de persona alguna, así como los hombres, como nosotros. Dios no hace excepción, siempre Él mira con amor, con misericordia. Así que, a usted, que cree ser el último, quizás, el que ya no tiene nada que decir, no. Para el Señor es importante. Así que, quiero orar por todos ustedes que están ahí en la sintonía. Y que también disfrutaremos de las alabanzas, también de alguna cita bíblica, la Palabra de Dios. Así que, lo invito a orar en el nombre del Señor. Oh, eterno Dios, al encontrarme en este lugar, delante de ti, Señor. Señor, y ante muchos auditores y amigos que nos sintonizan, hermanos. Señor, te ruego en esta hora que bendigas cada uno que sintoniza el programa. Aún aquellos, Señor, que han de añadirse durante el programa, Señor, añadirse, por supuesto, a la audición. Te ruego que los ayudes, les guardes. Que la bendición nos acompañe en esta hora. Padre Santo, agradecemos esta oportunidad nuevamente de darnos este privilegio, de juntarnos junto a todos los auditores. Sean bendecidos también. En el nombre de Jesús, te lo rogamos, nuestro Salvador. Amén. Y amén. Bendiciones para los que están ahí en la sintonía de Radio Bravo. También quiero saludar a los que están ahí en la página web. Así que, bendiciones, por. Para todos los que están en el avión online, www.bravo.fm.cl. Así que, muchos saludos a aquellos que nos ven o nos sintonizan. Y también están con nosotros. Quiero también ofrecer ahí el teléfono al 251-2838. 251-2838. Y vamos a decir que el teléfono siempre está disponible. Y para que usted nos llame y también para poder orar por usted. Así que, muchas bendiciones. Bueno, vamos a iniciar con una linda alabanza. ¿Qué le parece? Sí, vamos a escuchar una alabanza para la honra y la gloria del Señor. Amén. 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 Amén.